¡Suscríbete al canal! No es la isla de Cocos y tampoco en la costa de Irlanda, pero de todos los sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de la guerra naval en la primera guerra mundial. Vamos a intentar tratar esa extensa guerra, la gran guerra, pero en el mar. Entonces tenemos el handicap, que hay mucho de lo que hablar y probablemente diréis, bueno, es que no sabéis entrar en nada. Es que nosotros queremos tratarla toda entera, entonces ya podremos hacer específicamente batallas de la primera guerra mundial navales y tratarlas en un histocast o con otros combates. Y si no, bueno, también recomendaros que hay un podcast que se llama Safarrancho Podcast que trata algunos de los aspectos que vamos a hablar hoy en exclusiva. Así que bueno, pues vamos intentando cubrirlo entre todos todo y a ver qué tal se nos da. Bueno, pues para esto tenemos a Toni, arroba Lord Sirencester en Twitter. ¿Qué tal, Toni? Bien, aquí estamos. No muy lejos de ese complemento siempre necesario en todo buque británico, que es el armario con las botellas de licor. Bueno, pues Javier Beramendi, no sé si está igualmente preparado. ¿Qué tal, Javier Beramendi? Inversión, inversión. Inversión. Ya sabéis que a Javier Beramendi lo podéis encontrar en Twitter en arroba tamtamberamendi y en gem.es. Y bueno, también tenemos a David, arroba David Nagan. Buenos días, David. Hola, buenos días. Pues yo estoy aquí con mis primáticos soteando el horizonte a ver qué encuentro. Eso, a ver qué encuentro. Todo preparado. Bueno, pues nada, decir que a mí me podéis seguir, soy Gojix, me podéis seguir en twitter arroba gojix barra bajas al duero y a que a todos nosotros nos podéis seguir en istocast.com, en Facebook y en Google+. También nos podéis dejar los audios en istocast.com o audios de preguntas de lo que queráis, etc. Y deciros también que podéis comprar nuestras camisetas en dukebelly.com. Pues tenemos una de la Segunda Guerra Mundial y otra de la Guerra de Secesión Norteamericana. Así que nada, os animamos a que nos ayudéis comprándoos una camiseta para lucir. Ahora que ya viene la primavera, por fin ha aparecido el buen tiempo, pues eso. Y bueno, queríamos empezar este tema. Tenemos tres preguntas que ya de primera vienen muy acorde para iniciar la charla, ¿no? Entonces aquí tenemos una pregunta de lucascampillo arroba lucasmilk en twitter. Dice, ole ole, Jutlandia, ¿y a esto le tenéis que dedicar dos horas? Bueno, pues lo intentaremos. Y dice Alberto BG, dice, pues a voto pronto lo único que se me ocurre de guerra naval en la Primera Guerra Mundial es la batalla de Jutlandia. Pero es que hubo algo más, así es lo de escucharos como siempre. Bueno, y entonces, ¿hubo algo más? Pues otro oyente, no le contesta, pero contesta esa pregunta. Dice, Juan Fravera dice, superioridad británica o alemana? Batalla de Jutlandia, ¿realmente quién venció? Hazañas del Emden, autondimiento en Escapaflor. Como veis hay más cosas, ¿no? De las que habitualmente creemos. Y todo eso lo queremos desarrollar, así que, bueno, pues vamos a intentarlo hacer. Y, bueno, y entonces, para hablar de todo esto, y yo creo que es muy interesante porque estamos en una época, pues prácticamente, de transición. Entonces, tenemos que hablar un poquito de tipo de combate antes de entrar en la propia guerra. Y tenemos una pregunta de Jordi Quiles que nos dice, aunque no sea exclusiva de la Primera Guerra Mundial, ¿podéis explicar el interés de las doctrinas de guerra naval por los cañones monocalibre o multicalibre, su nexo con la revolución industrial? Gracias con un casco con pincho. En fin, a lo Bismarck, ¿no? Yo creo que en este tema, como estamos viendo, es muy importante el tema de los cañones, o sea, lo que es el propio armamento y los sistemas de puntería, ¿no? Vosotros, si queréis empezar, os hago otra preguntilla que está relacionada a de Lordemian, arroba Gonzalo Villafa 4, en Twitter, dice, los acorazados alemanes y sus telémetros afinaban mejor la puntería de sus terretas que la gran fleet pudo ocurrir en Hunlandia. Bueno, pues, ¿qué me decís, en fin, de este tema? Porque yo, la verdad es que en temas técnicos estoy absolutamente pez. ¿Cómo era? ¿Qué tipo de cañones funcionaban? ¿Qué tipo de cañones y punterías utilizaban? Sí, bueno, lo de los cañones sí que sabemos que fueron creciendo. A partir del desarrollo del Drigno, se optó por los acorazados monocalibre. Esto consistía en que, después de la batalla de Tsushima, se vio que las distancias a las que luchaban los barcos eran mucho mayores que en guerras anteriores. Entonces, se dijo, ¿para qué vamos a tener una artillería media cuando podemos hacer un todo o nada con la artillería? O sea, una artillería principal muy potente que pueda hundir el barco enemigo a más distancia. O sea, ¿qué pasa? Que esta artillería lo que generó es nuevos problemas. Porque ahora tenían que apuntar los barcos con distancias, a lo mejor, de más de 13.000 o 14.000 kilómetros. Entonces, sí que se empezó a hacer una carrera también técnica paralela con lo que serían los telémetros de distancia. Pues esos empezaron a haber unos sistemas. Empezó con un sistema horizontal, guiados por los piques que hacían los cañones sobre los barcos, para más o menos ir centrándolos, ir buscando un poco un sistema de puntería mejor. Al final, digamos que el gato al agua sí que se lo llevaron los alemanes. Con los telemetros estereoscópicos de escala fija, que era mejor que su contrapartida británica. Aunque los británicos, y es verdad, que practicaban muchísimo más. O sea, tenían mucha más práctica. Incluso hacían competiciones de práctica para perfeccionar su tiro. O sea, que sí que nos encontramos bastante pareja la situación. Yo, la verdad es que, viendo el tema de la artillería en tierra, claro, es que aquí no es tan fácil como, bueno, voy a hacer un cálculo matemático para disparar tal sitio y hago el primero si fallo, el segundo ya corrijo y acierto. Aquí tenías que sumar tu propio movimiento, o sea, el propio movimiento de la embarcación, más el movimiento del enemigo, que no se está quieto, y calcular todo eso, más el propio movimiento del mar, que te está moviendo a ti. Bueno, y la verdad es que se hacían en batalla, porque el marco no se quedaba, sino que salía, entraba en la línea, intentaba zigzaguear, también tenías otras unidades menores que intentaban torpedearlo, se tenía que volver a mover, y entonces entre que los entraba, lo perdía, o sea, que el combate era mucho más difícil de lo que nos pensamos. Claro, y eso, pues imaginaos, con el tema del telémetro, más la capacidad de la propia tripulación. A lo mejor jamás las tripulaciones estuvieron tan preparadas como entonces, ¿no? Además, también era muy importante, porque aunque vemos que los británicos tenían cañones de mayor calibre que los alemanes, pero los alemanes sí que tenían unas albas a veces más potentes en sus barcos, y sobre todo tenían mucha más cadencia de fuego, al tener, digamos, munición más ligera, podían dispararla más rápido que su contrapartida británica. O sea, que consistía todo en un balanceo exacto de lo que es el armamento y demás. Yo añadiría otro factor, que no habéis mencionado, que es el proyectil en sí, parece que, bueno, a igualdad de calibre, los proyectiles británicos tenían más capacidad de penetración en las corazas alemanas, pero tenían que incidir en un ángulo de 90 grados. En cuanto este ángulo empezaba a cambiar, tenían tendencia a romperse con el impacto y entonces no penetraban en absoluto, que también fue un factor importante a la hora de que algunos proyectiles británicos o algunas albas británicas hicieran blanco, pero no causaran daños. Y en cambio las alemanas, digamos que, aunque no tenían tanta capacidad de penetración, sí a ángulos, tenían más, digamos, más abierto el ángulo en el que podían penetrar o podían hacer daño en las corazas británicas. Bueno, eso ya nos pasa a lo siguiente, al tema del blindaje. Vamos a hablar un poquito del tema del blindaje. ¿Era tan importante o tan decisivo el blindaje en esa época? Hombre, era bastante importante. De hecho, hablamos otra vez del balanceo. O sea, siempre se ha intentado balancear lo que era armamento, velocidad y blindaje. O sea, estos tres elementos se intentan balancear para conseguir el barco perfecto. Entonces empezaron a salir series después del Drignow, este barco, digamos, acorazado monocalibre, para que estos factores estuvieran perfectamente equilibrados y pudieran resistir. El blindaje, pues, es básico. Es lo que comentaba antes Vera Mendy con la balística. Por ejemplo, una salva de un 383 británico puede dar a un crucero alemán, pero lo que realmente le destroza es la energía cinética del propio peso. Porque estos proyectiles solían explotar contra el blindaje y no incidían dentro. Sin embargo, los proyectiles británicos, perdón, alemanes, sí que podían llegar a incidir dentro del blindaje británico y estallar dentro. Y bueno, en Jutlandia, por ejemplo, será el caso de un crucero de batalla, el Lion, donde un proyectil incidió en lo que sería donde se junta la cubierta de la torre cañonera con el frontal y la abrió como una lata de sardinas, matando a toda la gente que se encontraba en el interior. Y posteriormente, los sacos de pólvora que se encontraban en los cañones cayeron sobre esta zona montando un infierno de tres pares de narices. O sea, que fíjate lo importante que es el blindaje. Estos eran acorazados de batalla, que están mucho menos blindados. Lo que era el propiamente, perdón, los cruceros de batalla. Lo que era propiamente un acorazado, sí que está muchísimo mejor blindado para evitar estos casos. Incluso se llegó a la situación que, para complementar el blindaje, en muchas unidades acorazadas se construyó una red antitorpedos. O sea que, si lo viéramos, sería como una malla que se extendía a los lados del torpedo para intentar frenarlo. A los lados del barco. Exacto, a los lados del barco, perdón. Para intentar frenar cualquier torpedo que llegara y hacerlo estallar antes de que tocara la obra viva del barco. Bueno, eso seguro que era súper bonito de ver, ¿eh? Era uno de los barcos más elegantes, ¿verdad? Bueno, ya que estamos... Bueno, de hecho, cuando estaba escuchando cosas de estas, prácticamente cada vez que entraba un proyectil en el barco inglés, acababa, claro, explotaba adentro, estallaba automáticamente en la Santa Bárbara y todo a tomar por saco, básicamente. Que era lo que explicabas tú, David, ¿no? Sí, eso era un defecto de construcción, sobre todo en los cruceros de batalla, que ya veremos, que era una unidad muy novedosa, que participó en esta guerra y que tenía esa costumbre de estallar en pedazos. Y era un error de construcción que tenían las torretas, al no tener suficientemente blindada, digamos, los ascensores y las escotillas que comunicaban la torre de cañonera con lo que sería la zona donde se guardaba la munición. Entonces, claro, al deflagrar la pólvora, deflagrar la pólvora, que digamos que no es que explote, es que simplemente se incendia lo bestia, el calor llegaba a la zona de proyectiles y, claro, aquello estallaba como una feria. Lo que pasa es que yo sobre este tema me gustaría ya un poco plantear la cuestión contraria, porque el blindaje, como estabais comentando, tenía mucha importancia, pero no recuerdo ahora, no sé si fue Jelic o Viti o otro de los ambientes ingleses que dijo que la velocidad era blindaje. Lord Fisher. Lord Fisher, correcto. Porque el problema, digamos que había un problema psicológico, o sea, un barco muy blindado era más lento. Al ser más lento, digamos que tenía una necesidad de acercarse al enemigo para que éste no se le escapara durante el combate, lo cual psicológicamente luchaba contra la necesidad de aprovechar una mayor distancia y una mayor potencia artillera para intentar golpear al enemigo sin que éste te golpeara. Entonces, ahí hay un equilibrio que puede ser muy interesante comentar, todo este equilibrio que había que mantener. Un barco muy blindado, más lento, era más fácil de cazar. Con lo cual no podía rehuir el combate, que además, sobre todo en el caso de la armada alemana, que para ellos, al tener una armada menor, podían permitirse muchas menos bajas, pues fue una cuestión muy delicada. Precisamente por este tipo de cuestiones, de problemas, que no podían rehuir el combate tan fácilmente, querían combatir, pero a ser posible disparando ellos y haciendo ellos blancos en el enemigo sin que el enemigo tuviera alcance para darles. En fin, todo esto hay un equilibrio, no sé qué opináis vosotros. Pues que ese es el nacimiento del concepto del crucero de batalla. El crucero de batalla es un drigno, o sea, es lo mismo que un acorazado, pero sin blindaje, y lo que decía esto, lo que Lord Fisher dijo, o sea, la velocidad de blindaje, o sea, el barco se balanceaba de tal manera que se aligeraba todo lo posible para que fuera lo más veloz. Y estos barcos, en teoría, digamos que lo que pretendían era enganchar a la frota contraria, obligarla a luchar y esperar a que viniera de refuerzo los grandes acorazados para rematarla. O sea, de aquí nació este concepto de barco. Y el tipo de combate. ¿Tú, Toni, quieres hacer alguna referencia a ello? No, en lo de los cruceros de batalla, pues se iba con la filosofía de Fisher de que el crucero de batalla fuera superior en artillería ante los barcos que fueran más rápidos que él y que fuera superior en velocidad contra los barcos que fueran superiores en artillería contra él. Era mirar de conseguir siempre una ventaja contra cualquier enemigo que tuviera. Bueno, si queréis, podemos pasar al tema que lo hemos mencionado un poquito, pero el tema de los tipos de embarcaciones, porque solamente tenemos el Dreadnought, pero bueno, ya que estamos, pues vamos a hablar de este tipo y en qué lo caracterizamos, así más sintáticamente, ¿no? Tenemos una pregunta de Carlos S. Yagüe, dice, me gustaría que hablarais sobre el primer Destructor, que creo que era español. Creo que cree bien, ¿no? Sí, sí, cree bien. Porque el Destructor realmente es una evolución de los torpederos. O sea, Destructor, creo que el primero, el que se llamaba así, Destructor, además fue construido en Inglaterra, por lo tanto, ya los ingleses empezaron a denominarles Destroyers y se desarrolló, pues eso, como un barco para guiar a las escuadrillas de torpederos, que eran, pues, más pequeños. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, estos destructores, siendo más grandes, estando propiamente artillados, además de llevar torpedos, comenzaron a formar sus propias flotillas. Además, hubo una novedad aquí tecnológica, o sea, fue la turbina de vapor, pues que permitió que estos destructores pudieran ya, digamos, hacer una navegación oceánica. O sea, de acompañar a la flota y no ser, pues, meros actores costeros, como eran antes los torpederos. Entonces, encontramos aquí con los destructores, pues, como ya empiezan a surgir, de verdad, en la Primera Guerra Mundial. Pues eso, en pequeñas flotillas, pues, dirigidas normalmente por un crucero ligero, acompañando a las grandes escuadras. Y sobre todo con la función, pues eso, de reconocimiento, de cobertura con nubos de humo, pues, para ocultar maniobras. Y, pues, una serie de funciones auxiliares. Bueno, en ese sentido, continúa la pregunta de... Bueno, creo que Toni quería decir algo de este tema. Sí, que ciertamente el diseño era obra de un español, del teniente de navío Fernando Vilamil, un innovador que, posteriormente, pues, acabaría muriendo en la Guerra de Cuba. Y que la idea del nombre destructor, aparte, bueno, del rol que decía David, de liderar a los otros torpederos, era como destructor de torpederos. Una de las preocupaciones que había en la época, que, bueno, si se lee ficción bélica de entonces, se nota bastante, pues, era la idea de una doctrina que había en Francia, que era la Genécol. Y la Genécol era una escuela joven, predicaba de que ante los buques pesados se podía conseguir una superioridad con lanchas torpederas, con torpederos que lanzaran golpes de mano contra los buques más pesados y menos maniobreros. Y la idea del destructor, pues, era acabar con estas lanchas torpederas, un buque suficientemente pesado, pero también rápido, que pueda acabar con este enemigo tan escurridizo. Bueno, ahí tenemos esa respuesta. Entonces, nos seguía preguntando Carlos Yagüe sobre la clase Drunknod y el submarino. Bueno, vamos a hacer, porque esto es una cosa que nosotros queríamos hablar, queríamos explicar por qué era tan, aunque ya hemos explicado un poquito, por qué era tan decisivo el Drunknod y también queríamos hablar sobre los cruceros de batalla. Por supuesto que lo haremos de los submarinos, pero bueno, como ya tenemos un instogar de los submarinos, aunque hoy vamos a hablar más, vamos a centrarnos en estos dos. ¿Cuál es la diferencia entre un Drunknod y un crucero de batalla? ¿Y por qué era tan decisivo el Drunknod? La diferencia básica, o sea, incluso los cruceros de batalla se puede clasificar como un tipo Drunknod. O sea, no hay tampoco una gran diferencia, digamos, en lo que es la forma externa, porque Drunknod, digamos, que son monocalibres, o sea, que toda la artillería principal es de un solo calibre. Por tanto, el crucero de batalla sí que se podría clasificar como un tipo de Drunknod. ¿Qué pasa? Que el Drunknod es el acorazado, o sea, el acorazado prototípico que todos tenemos. O sea, unos cacharros que en la Primera Guerra Mundial pues iban entre las 18.000, casi 30.000 toneladas de alguna clase. O sea, muy blindados, como decía también Vera Mendy, eran bastante, digamos, lentos por ese blindaje porque sí que sacrifican velocidad. Y pues esta es básicamente la diferencia que veo con el crucero de batalla. El crucero de batalla era más grande, eran las unidades más grandes de la flota. Esto se hacía porque solían tener una media de 12, 14 metros de eslora, más que un acorazado. Y esto era debido a que eran mucho más esbeltos, no tenían ese blindaje lateral, porque si tú ves un acorazado de frente vas a ver que es casi una mole, o sea, que tiene una manga, vamos, una anchura tremenda. Mientras que los cruceros de batalla no tienen esa anchura porque sacrifican todo ese blindaje y tienen unas formas mucho más bonitas, más marineras, para ser mucho más rápidos. Y vamos, si en funciones, por ejemplo, las flotas asignaban a los cruceros de batalla las funciones de un reconocimiento pesado, pues eso, de buscar al enemigo para fijarlo y atacarlo, pues un apoyo también cerrado a la flota, pues digamos, poniéndose en la cabeza de la flota para en su velocidad intentar cruzar la T a la flota enemiga, fijarlos y destruirlos. También pues la persecución de las flotas, una vez que una flota ha sido dañada y tiene que retirarse, pues la velocidad de los cruceros de batalla les permite perseguirlos y rematar a las unidades que se queden retrasadas. Y también pues la protección al comercio, la protección, pues a las líneas comerciales, pues de estos buques corsarios que muchas de las atacaban, pues con su poderosa artillería, un crucero de batalla podía definir la situación rápidamente. Bueno, no sé si alguno quiere mencionar algo sobre este tipo de embarcaciones. ¿Alguien quiere añadir algo más? Si no, pasamos a mencionar qué otros tipos de barcos de combate podía haber, además del Dregno, los cruceros de batalla, el Destructor y el Submarino. ¿Alguno más que podéis así pues mencionar que haya tenido su... pues un papel destacado en la Primera Guerra Mundial? Hombre, hay cruceros, los cruceros ligeros porque tenían esa función de escuadra de exploración de la flota principal, también de protección del comercio y luego los cruceros acorazados, los cruceros blindados, pues que ya en la Primera Guerra Mundial habían empezado a estar obsoletos. Era un concepto que se había visto ser reforzado por la batalla de Tsushima, viendo el carácter que tenían los cruceros en importancia, pero que con la llegada de los cruceros de batalla, los cruceros acorazados, pues empezaron a perder importancia. Fueron relegados más a, digamos, a colonias, a líneas comerciales, vamos, a actividades secundarias. Era un concepto de crucero, pues eso, que estaba bien protegido, pues para aguantar un poco contra las grandes unidades de acorazados y más o menos informar a la flota de la posición o fijarlos. O sea, un poco las funciones que el crucero de batalla les fue arrebatando. ¿Toni? Sí, simplemente decirle que esto, de que el crucero, los cruceros protegidos iban más con la idea de hacer una guerra de corso contra el comercio enemigo, que quizá el último exponente había sido en la guerra de secesión americana con los corsarios confederados como el CSS Alabama atacando los buques mercantes y el comercio norteamericano. En principio, la idea era esto, tener estas unidades que pudieran hacer la vida imposible a la marina comercante enemiga, encarecer los seguros, de forma que flertar barcos fuera cada vez más prohibitivo y así ir dañando la economía enemiga. Bueno, vamos a pasar a los planes de las flotas, que nos pregunta también Carlos Yagüe, Carlos S. Yagüe, dice, también la importancia de la guerra naval como gracias a las flotas se puede estrangular a una nación hasta el punto de llevarla al límite. El dominio de los mares sigue siendo vital para asegurar el esfuerzo de guerra. Bueno, pues, yo creo que eso incluso a día de hoy, ¿no? Pero, Tony, ¿tú quieres responder a esto? Yo creo que es bastante acertada esta reflexión de Carlos Yagüe. Sí, era una reflexión a la que se le había dado mucha voz un libro que era ya un referente en esa época que lo hizo un norteamericano, Tyler Mahan, que si no recuerdo mal algo sobre la... El título ahora mismo de cabeza no lo recuerdo. A veces era la supremacía naval o algo así y era la idea de reflexión de que imperios pues como el británico se habían conseguido forjar y mantener en base a haber tenido una flota una flota naval muy superior a la de cualquiera de sus enemigos. Y Tyler Mahan era un referente en esa época había sido uno de sus lectores más empedernidos pues era el kaiser Guillermo y fue el que le motivó a hacer a que empezara a decidirse pues a montar la flota alemana con los resultados decisivos pues que veremos más adelante. Bueno, ya veremos que dice aquí y nos apunta Javier Beramendi. ¿Se lo quieres decir tú, Javi? Sí, bueno, era por apuntarlo porque aprovecho para buscar efectivamente el título concreto del libro de Mahan que es la influencia del poder naval en la historia 1660-1783. Lo que viene vamos a ver lo que es la tesis es que prácticamente las guerras se ganan por logística entonces claramente si tú dominas el mar tienes el dominio de la logística y como veremos esta primera guerra mundial prácticamente todo el mundo coincide que se ganó por logística por aplastamiento aunque no hubiera una derrota total alemana pero vamos que las cosas antes de que sucedieran pues se desencadenaron. Hombre, yo para apuntar un poco esto que dices habría que comentar que a partir de 1916 en Alemania se empieza con los racionamientos de la población civil. Claro. De hecho hay un testimonio de un tripulante de un submarino que capturan que llevan a Inglaterra y que allí en Inglaterra el tipo pues que estaban peleando los submarinos por intentar que en Inglaterra sufrieran con el tema de la logística etcétera 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 y que él sabía como vivían en Alemania con racionamientos que había peligro de estallido social y tal y de repente ve que en Inglaterra ya muy avanzada la guerra cuando a él lo capturan ve que lo primero que hacen es darle chocolate no sé qué que todo el mundo tiene carne o sea que no hay ningún problema y claro dice hemos perdido la guerra el tipo dice para mí la guerra ya ha terminado pero tengo claro que la guerra está perdida o sea todo el esfuerzo que estamos haciendo no ha servido para nada bueno no adelantemos acontecimientos vamos a hablar de los planes de la flota David cuál es el plan de la flota británica el plan el plan de la flota británica era evidentemente muy sencillo era realizar un bloqueo lo que ocurre es que la existencia de la flota alemana hizo que este bloqueo en vez de ser muy próximo a la costa bloqueo como el que hizo por ejemplo las guerras napoleónicas tuviera que ser más un bloqueo de alta mar por eso vemos la curiosidad de que siempre cuando hay una guerra contra Alemania la principal flota británica se traslada a Escapaflo Escapaflo que está en las horcadas y que prácticamente es de donde se controla pues todo lo que es el mar Germanicus o sea esa zona que comprende la bahía de Jace donde está Wilmerhaven la desembocadura de la Elba donde se encuentra Hamburgo y el triángulo que forman con el Igolan que es donde digamos que es la costa del mar del norte alemana entonces de ahí la pueden controlar completamente y claro con los cruceros y los destructores pues realizan patrullas para ver los barcos que pasan registrarlos y ver que no llegue ningún tipo de ayuda a Alemania ningún tipo de suministro esa es el digamos la principal estrategia británica en contraposición pues la estrategia alemana era pues aguantar en sus bases y realmente era mediante submarinos y campos de mina intentar mermar la capacidad combativa británica hasta intentar llegar a una igualdad para pues para forzar una batalla definitiva donde pudieran tener realmente una victoria contra contra Gran Bretaña ¿qué es lo que ocurre? pues que tuvo un éxito a medias o sea por ejemplo tendieron campos de minas donde acorazados como el Allian Cursi que la palmaron pero ¿qué ocurre? que es que los británicos en lo que era la inteligencia eran tan buenos que los alemanes nunca se enteraron de sus éxitos por tanto nunca eran conscientes de la cantidad de barcos que había realmente británicos en Scapa Flow o sea que esto es lo que ocurría bueno de todo lo sobre esto me parece que luego hablaremos del Magdeburg sí digo sobre esto supongo que luego hablaremos del Magdeburg pero además hay que añadir que que los alemanes hacían un uso totalmente indiscriminado de las comunicaciones por radio cosa que en este sentido ayudó mucho a los británicos es que los británicos tenían una red de radiogoniómetros donde situaban digamos donde estaban las emisiones de radio de los barcos alemanes los barcos alemanes decían pues mira nos las cambiamos con emisiones de tierra así se creen que estamos en puerto pero claro por lo que decía el caso Magdeburg pues realmente permitió descifrar esas comunicaciones y ver que realmente sí que sabían dónde se encontraba el barco aunque se cambiara por ejemplo el barco insignia alemán con la estación de Wilmershaven de radio se cambiaba en el código pero eso eran conscientes totalmente los ingleses y eso en muchas batallas se vio y sabían perfectamente cuando salía la flota alemana de puerto bueno decir una cosa más que tú has de mencionar escapa flow y tal mencionar que escapa flow está al norte de Escocia es decir al norte de las de las islas británicas y lo que hace es intentar cerrar desde escapa flow intentar cerrar el mar del norte por el norte porque por el sur la única salida que hay es el canal de la mancha que eso es prácticamente imposible lo tenían muy control los ingleses entonces claro el tema escapa flow es absolutamente estratégico para los para los ingleses o sea lo ves cualquiera coge un mapa y lo ve el mar del norte queda cerrado y la salida para los alemanes al atlántico queda cerrada con escapa flow muy complicado ¿no? bueno vamos a pasar a una pregunta de Lordemian dice Lordemian ya sabéis arroba Gonzalo Villafa 4 dice alguna no dice alguien sabe si Francia tuvo una flota de guerra en la primera guerra mundial tenían varios acorazados estaban en alguna parte o no lucharon bueno Javi yo creo que tú eres el más indicado para responder esto pues sí sí Francia tuvo flota de guerra claro que sí como todas las grandes potencias de su época lo que pasa es que la flota de guerra francesa pues un poco igual que va a pasar en la segunda guerra mundial el acuerdo que tienen con los británicos es que la flota de guerra francesa se va a concentrar sobre todo en el Mediterráneo y sí la veremos yo creo que es Tony el que nos va a hablar más a fondo del tema Mediterráneo pero sí la veremos en los Dardanelos y en la historia de Galipoli y en todos estos escenarios Tony yo por lo que he podido encontrar aquí empieza la guerra en el agosto 1914 con 4 dreadnoughts 6 semi dreadnoughts y 15 buques pedrenauti entre unidades ligeras y así pues llega a sumar 202 naves bueno pues no sé si he quedado claro yo creo que bastante bien contestada podemos ya entrar en la propia guerra vamos así a saco paco parecemos un crucero de batalla bueno yo tengo una pregunta que siempre me he preguntado cuando hablaban de la guerra de submarinos y tal yo siempre la confundía con la propia guerra corsaria entonces es lo mismo la guerra corsaria que la guerra submarina y perdonadme mi ignorancia quien quiere responderla pues entro yo si queréis hombre podemos partir de lo que se ha hecho siempre que era la la diferencia o la que se ha querido hacer entre piratas y corsarios esto empieza siendo muy desdibujado poco a poco según desde la edad media según van pasando los años pues se va diferenciando lo que es un pirata que es un señor que se que arma un barco y se va a hundir y a saquear todo lo que buenamente se le pone a tiro y lo que es un corsario que solía tener pues un documento que se llamaba patente de corso que digamos lo convertía en un buque auxiliar de una potencia en guerra o de un país en guerra con lo cual el corsario en teoría limitaba sus ataques y sus saqueos exclusivamente a los barcos digamos de los enemigos de bueno pues de aquel país que le había dado la patente de corso como veis ya de entrada ambas cosas pues no eran incompatibles lo que pasa es que con la llegada digamos de los tiempos modernos pues lo que es la piratería va desapareciendo porque ya no no se puede esconder un barco digamos en condiciones para dedicarse a la piratería aunque si hay una piratería moderna que se hace con lanchas motoras pero bueno ya esto creo que lo podemos dejar para otro programa de hecho es un programa que tengo en la cabeza ya que creo que se comentó alguna vez pero o sea que un día si queréis le dedicamos un programa a la piratería moderna y puede ser impresionante pues sí porque tenerlo en la cabeza tiene que ser hasta doloroso entonces como os decía el corso digamos que ya en esta época en esta primera guerra mundial efectivamente va a ser una serie de acciones una serie de barcos que se van a dedicar a atacar los barcos mercantes del enemigo entonces no tiene por qué diferenciarse básicamente la guerra submarina de la guerra de corso es decir la guerra submarina puede ser una forma de guerra de corso lo que sí es verdad es que va a haber digamos incluyendo los submarinos tres tipos generales de guerra de corso una que van a llevar a cabo buques militares o sea barcos pertenecientes a la flota en este caso alemana que serán principalmente pues barcos que se han visto sorprendidos fuera de Alemania por el estallido de la guerra que tienen que abandonar puertos neutrales porque bueno pues hay una serie de convenios que hace que no se puedan quedar allí y que se encuentran pues en mitad del atlántico o en mitad del índigo o en mitad del pacífico pues sin saber muy bien qué hacer entonces no son barcos que tengan la potencia suficiente como para atacar las grandes escuadras y lo que se dedican es eso es a perseguir mercantes hay una serie de reglas tienen que ser bueno tienen que ser presas legítimas es decir que estas presas tienen que llevar tienen que pertenecer al país enemigo o llevar una carga que sea para el país enemigo esto va a dar pie a muchísimas discusiones y a muchísimos debates internacionales sobre todo con el tema de los submarinos porque bueno dentro lo que cabe pues un crucero ligero que para un mercante corre muy poco riesgo por mucho que el mercante pueda tener algún cañoncito colocado el riesgo es mínimo pues para un submarino el riesgo era mucho más elevado entonces bueno pues en teoría digamos que lo que las buenas prácticas decían que había que hacer cuando el barco no era de bandera de un país enemigo cuando tenía bandera en caso de un corsario alemán cuando tenía bandera británica le metías tres cañonazos de un día si fuera en principio lo que pasa es que bueno las reglas decían que lo tenías que parar que tenías que permitir que la tripulación pudiera evacuarlo y luego si era un barco de otro país pues comprobar que efectivamente llevar a carga coger sus manifiestos de carga o revisarlo mandar un trozo de abordaje que lo revisara y a partir de ahí lo podías hundir si llevaba carga efectivamente para un país enemigo el segundo tipo de corso es el que van a hacer los barcos digamos barcos mercantes o barcos camuflados disfrazados de mercantes esto pues hay una gran tipología desde marinos militares hasta marinos de la reserva que se dedican a tripular este tipo de barcos pero sobre todo ya no son barcos que se presentan como barcos de guerra sino que son barcos que navegan disfrazados de mercantes entonces pues en un momento dado se quitan dos o tres mamparos y ahí aparecen los cañones ni que decir tiene que son barcos que ya no tienen la capacidad para enfrentarse con un barco de guerra o sea el simple hecho de tener que ocultar el armamento ya reduce mucho la cantidad y la potencia de este pero bueno el truco es que se se tienen que acercar lo suficiente hasta su presa para poder entrar en acción y el tercero como comentaba antes ya son los submarinos que bueno pues ahí va a haber como decía muchísimos debates con si hay que avisar o no hay que avisar lo torpedeas o lo torpedeas o sea tenemos que tenerla al ser conscientes que un cañón de 105 milímetros que a nivel naval es una porquería de cañón puede hacerle un roto a un submarino con mucha facilidad y es muy fácil de instalar en un mercante de hecho abundaremos un poquito luego sobre esto cuando hablemos de los puques Q entonces bueno pues ya ahí va a haber muchos más problemas porque bueno pues va a haber capitanes de submarino que disparan primero y luego ya se asoman a preguntar y tendremos hundimientos muy famosos y muy delicados diplomáticamente y va a haber capitanes de submarino que por asomarse a preguntar pues van a acabar en el fondo del mar con sus barcos bueno o sea que podemos decir que no todo el corso fue hecho por submarinos y los submarinos no solamente hacían corso exactamente ahora que me lo recuerdas voy a contestar a tu pregunta con eso mismo que tú has dicho sí no pero nos ha quedado claro porque había tres tipos de corso por parte de submarinos buques mercantes y buques de superficie militares y claro luego los submarinos no solamente se dedicaban a hacer corso sino que un día también embarcaciones militares enemigas o sea que la verdad es que queda muy claro voy a hacer una pregunta respecto bueno dos preguntas respecto a al corso a la guerra de corso tenemos una de Vince Clorto o Clorzo dice llego tarde bueno no sé para el estallido de la guerra a lo mejor por favor comentad la guerra corsaria alemana es apasionante no me basta con el fantástico episodio de zafarrancho en gotas bueno pues es lo que estamos haciendo un poco y creo que vamos a comentar también unos cuantos episodios de guerra corsaria Lord Demian que ya lo conocéis porque ya lo he mencionado dos veces en twitter Gonzalo Villafa 4 dice los buques corsarios alemanes tenían de verdad fama de caballeros a la hora de recoger sobrevivientes ¿cuántos hubo en los mares? bueno yo creo que eso lo comentamos si mal no recuerdo en el Istocast creo que es el número 44 sobre Uboats que hablamos de que en principio pues si querían recoger y que si que recogían a sobrevivientes pero llegó un momento sobre todo con el tema de en el en el en el caso de los submarinos que no pueden estar ahí recogiendo porque venían y venían a hundirles o sea enseguida pedían ayuda y venían a a hundirles a los propios submarinos en el caso del Endem o sea Endem perdón creo que el capitán sí que se pues se comportó siempre muy caballerosamente recogiendo a los a los sobrevivientes de los de cada hundimiento y bueno y eso fue muy reconocido por sus enemigos no sé si queréis comentar algo sobre este tema sobre todo el Endem aprovechaba buques que no iba a hundir buques capturados que posteriormente llenaba con los náufragos de los otros buques hundidos y enviaba hacia puertos amigos para para devolverlos allí a su lugar hasta en uno lleva a los heridos de un destructor francés que hunde el mosquete para que puedan ser posteriormente tratados sí sí había mucha caballerosidad en este aspecto y es una de esas cosas pues bueno de la vieja escuela que por ejemplo en el caso leyendo las memorias pues del capitán Von Trapp cuando tiene su primer cuando hunde su primer buque si no recuerdo mal es el crucero blindado el León Gambetta un francés pues hay un momento que hasta se plantea un dilema moral de decir bueno que somos soldados que obedecemos órdenes o carniceros que nos deslizamos allí por la noche y torpedeamos un buque lleno de gente que no sabe que estamos aquí que no puede responder y les damos muerte y en este aspecto quizás una de las últimas guerras pelín románticas yo creo que además podríamos añadir un hecho casi casi racial es decir todos son marinos y todos se enfrentan al mar en un momento dado entonces yo creo que ahí también tiene que jugar una especie de solidaridad digamos de profesión de cierto modo aunque como ya veremos hubo casos en que no pero en cierto modo yo creo que el mar era el gran enemigo y yo creo que esto suavizó bastante la relación entre marinos aunque fueran enemigos y el hecho de que bueno más o menos en general se preocuparan unos por otros a la hora de no abandonarse en mitad del mar suscribo a lo que habéis dicho los dos o sea absolutamente para mí en la última guerra romántica de naval en ese sentido en el cual pues pues ese combate pues un poco flota contra flota ¿no? y barco contra barco la verdad muy bonito y que sí que ambos como has dicho Javier el enemigo común es el es el mar y vamos en las conferencias a las que he ido alguna vez ahí al cuartel general de la armada los marinos lo primero que dicen es el primer enemigo es el mar y luego ya está tu enemigo y yo creo que por ahí van los tiros como tú has dicho Javier bueno si quieres Javi ya que estás pasamos a la guerra submarina y tenemos una pregunta de Sergio Pérez Cazorla dice me gustaría saber hasta qué punto si hasta qué punto tuvo importancia la guerra submarina un saludo de Ceuta pues hasta qué punto tuvo tuvo importancia pues mucha mucha sobre todo en ese momento que se empieza a orientar contra el el comercio tiene en 1917 el Reino Unido estuvo a punto de sucumbir yo así a nivel de cifras pues por ejemplo ya los primeros meses o sea por ejemplo en abril de 1915 pues los submarinos alemanes hunden 120.000 toneladas en julio ya son 185.000 o sea en todo el año 1915 van a hundir 1.300.000 toneladas que es más que la producción británica pero menos que la producción británica y estadounidense junta en este sentido el Reino Unido siempre tendrá bastante ayuda de los astilleros americanos por ejemplo entre octubre y diciembre del 16 o sea a partir de ahí se estanca un poco la guerra submarina luego hablaremos por qué a raíz del asunto del Lusitania y del Arabic el 1 de octubre estamos a diciembre del 16 estamos hablando unas 340.000 toneladas al mes pues por otros años ya en el 17 crece exponencialmente o sea en febrero son 536.000 en abril de 1917 estamos hablando de 875.000 toneladas es el récord de las dos guerras mundiales y esto se mantiene no vuelve a bajar hasta octubre noviembre aunque volvemos a tener un pico en diciembre con 394.000 toneladas es decir los submarinos alemanes unieron muchísimos muchísimas toneladas de mercantes británicos creo que al final de la guerra sumaron sobrepasaban los 3 millones y estuvieron a punto de crear un auténtico roto o sea si en tierra podemos decir que el impacto de la entrada de los Estados Unidos en la guerra fue relativo en el mar fue totalmente determinante en este sentido porque bueno pues fue una entrada de medios de barcos y de todo que permitió sobre todo mantener el comercio pero no solo del Reino Unido Francia también dependía de su imperio colonial aunque bueno pues tenía una superficie si queréis agriculturable mucho más grande que el Reino Unido pero también dependía mucho de su imperio colonial para mantener la guerra entonces si, si fue muy importante y estuvo a punto de dar al traste con los esfuerzos de guerra de los aliados realmente fue la respuesta al bloqueo del que hemos hablado antes y bueno pues fue una buena respuesta a pesar de que hubo muchos tiras y aflojas diplomáticos al respecto porque bueno pues como era un sistema de guerra nuevo pues no se sabía muy bien si esto que hacían los submarinos de atacar sobrepticiamente un barco mercante era legal no era legal respondía a las reglas de la guerra o no respondía a las reglas de la guerra al final pues respondía a la regla fundamental de la guerra que es ganarla ¿no? entonces bueno pues en ese sentido los alemanes lo intentaron y estuvieron bastante cerca de conseguirlo lo que pasa es que vamos el bloqueo inglés a los alemanes era obvio ¿no? y el bloqueo de los alemanes a los ingles era muchísimo más difícil y con problemas diplomáticos que es lo que lo mencionabas al principio o sea que la empresa alemana era completamente o sea era mucho más complicada ¿no? si queréis podemos empezar a hablar de los submarinos en servicios en las flotas en agosto de 14 bueno Tony ¿querías añadir algo? Tony hablando de la guerra submarina no podía evitar pues hacer un apunte muy de aquí que es el hecho pues de que hubo mucha gente aquí que consiguió beneficios con ella y por ejemplo encontramos con el caso quizá leyenda no se ha podido confirmar pero bastante gracioso de Juan Mark el que se llamó el último pilata del Mediterráneo que el buen hombre aparte de enriquecerse con otras actividades pues fletaba barcos los aseguraba pasaba las coordenadas a la inteligencia alemana de estos barcos para que los hundiera y cobrarse el seguro sí, sí, sí bueno pues ahí es el Juan Mark que todos conocemos el mismo bueno pues si queréis pasamos Javi pasamos a los que submarinos estaban en servicios en las flotas sí pues más o menos por citar las potencias principales Francia que no tenía flota tenía 35 en Italia había 11 15 en Rusia Austria y Japón tenían 4 cada uno y las dos principales potencias navales eran Alemania que tenía 28 en servicio y 24 en construcción de los cuales de los que estaban en servicio 24 eran de alta mar y el Reino Unido pues tenía 54 en servicio solo 17 de ellos eran oceánicos 21 más en construcción a lo mejor puede ser un poco interesante comentar el tema de los submarinos oceánicos y no oceánicos el submarino cuando se plantea digamos cuando se diseña por primera vez se diseña tácticamente como un buque de vigilancia costera es decir la primera idea de un submarino es que va a ser un buque para defender las costas como si fuera un torpedero sumergible ¿no? exactamente o sea que tiene que quedarse en emboscada frente a un posible blanco de los grandes barcos enemigos entonces cuando los grandes acorazados pues se acerquen a la costa para bombardear tal o cual instalación o tal o cual puerto pues ahí se supone que estaba el submarino esperando para alargar los torpedos y salir de allí a toda castaña esto es la primera idea ¿no? luego pues cuando se va desarrollando la tecnología pues ya se va pensando en submarinos oceánicos y en mandarlos cada vez más lejos y hacerlos cada vez más grandes esto es muy interesante porque además yo creo que hay que romper o sea rompe un miedo atávico porque yo creo que un marino de guerra que navega en un barco en la superficie bueno pues está viendo el mar y está sabiendo lo que sucede a su alrededor pero un marino de guerra que está metido en un ataúd de acero a 15 metros de profundidad pues no sabe lo que hay no ve nada o sea yo creo que es una pérdida de sentidos que tiene que ser muy estresante sobre todo cuando el submarino era un arma sin probar es decir era una especie de estos chismes para frikis que oiga una vez que ha hecho inmersión si volverá a salir o no volverá a salir hasta que la gente se acostumbró ya a oír hablar de ellos y ver que bueno que eran peligrosos pero que funcionaban y navegar a ciegas como un ciego es decir solamente escuchando la verdad es que tiene que ser impresionante escuchando y queriendo no oír eso lo sabrán todos los que aparcan de oído si si bueno pues si queréis podemos pasar hay una pregunta que nos hace Domingo Pascual Ruiz dice ¿qué diferencias técnicas existían entre los U-Bots de la Primera y la Segunda Guerra Mundial? saludos a todos y en especial a Hugo bueno pues Hugo te mandamos saludos desde aquí bueno ¿qué me decís? ¿cuáles eran las principales diferencias entre los submarinos de la Primera y la Segunda? venga ¿quién se atreve? no se atreve nadie Tony más allá de alcance y desarrollo tecnológico a ver los principios eran los mismos sí que consigue hacer submarinos que tengan un mayor alcance pero bueno a priori el principio básico tampoco era muy diferente el buque enemigo y punto sí sobre todo el tiempo de sumergir vamos para mantenerse sumergido en la Primera Guerra Mundial sí que se podían permitir más una guerra de superficie porque no había tanta aviación para detectarlo simplemente pues actuando como torpederos por la noche en la Segunda sí que a lo mejor tuvieron que desarrollar una tecnología pues de para sumergirse más rápido por ahí fue encaminada la tecnología yo creo que eso fue la suficiencia de los avances el aguante de las baterías eléctricas cosas así y el mar de Tony sí el principio realmente es el mismo lo que pasa es que la Segunda Guerra Mundial se busca una tecnología para mantenerse más tiempo sumergido y ser más indetectable bueno vamos a hablar un poco de la vida a bordo en el cual bueno la tratamos bastante extensamente en el en el listocast de U-Boats el listocast número 44 pero Javi quería añadir un par de cosillas más ¿no? sí bueno en general hombre recalcar recalcar que sobre todo en este tipo de buques era extraordinariamente incómoda pues no había espacio para nada ¿no? por ejemplo pues decía Johannes Pies segundo a bordo del U-9 decía no podía dormir ni aún estirar las piernas pues sobre la litera en la parte posterior había una caja de fusibles y a tapa saltaba a veces si el durmiente movía los pies corriendo el riesgo de sufrir una fuerte sacudida eléctrica ¿no? el hecho de que en estos submarinos pues no estaban aislados entonces directamente las paredes eran de metal y la diferencia de temperaturas pues hacía una condensación brutal y entonces esto estaba estaban constantemente húmedos de hecho decían que tenían que dormir con una tela de hule o con una carta náutica encima de la cara para evitar que les goteara constantemente el agua encima debía de ser ciertamente incómodo sobre todo cuando pensamos en estos largos viajes hasta las costas del mar de Irlanda y del canal de San Jorge la verdad es que debía de ser ciertamente dura la vida a bordo bueno luego no sé si tú querías mencionar había un texto que tenías yo creo que ya lo comentamos un poco en el en el otro en el otro histocast bueno pues nos remitimos a ese histocast y entramos con las primeras acciones en 1914 en concreto hay una acción que nos menciona Antonio Cruz Medina la acción del 22 de septiembre de 1914 en el mar del norte la primera vez dice la primera vez que se vio el potencial de submarinos para intentar equilibrar una guerra contra la Royal Navy por parte de la Marina de la Marina Alemana el 1-9 que mencionabas tú antes contra tres cruceros bueno esto creo que también lo mencionamos ahí en el en el histocast de U-Boats pero lo mencionamos rápidamente que fue hundiendo uno pensaban que era una mina fueron a rescatar los otros dos barcos y bueno hundieron al segundo y cuando el tercero quiso enfrentar al submarino directamente ya también lo hundieron le metió un torpedazo y ya para rematarlo le metió otro incluso hay el caso de un superviviente que estuvo en los tres en las tres embarcaciones esas efectivamente fueron el Hog el Cresi y el Abukir los tres cruceros y la verdad que bueno fue la yo creo que fue una entrada en escena bastante llamativa del submarino que como habíamos comentado antes que su primera digamos intención táctica era como vigilancia costera en ese momento se empezó a pensar ya en el submarino como arma de ataque a las flotas enemigas digamos en alta mar y sobre todo fue bastante fue bastante dañino para la la flota alemana en el sentido en que esta a raíz de estos hundimientos decidió que los submarinos podían ser el arma con la que equilibrar la balanza entonces la flota de alta mar alemana se volvió menos agresiva salió menos al mar y se intentó paliar esta digamos esta conserva de la flota de alta mar alemana con submarinos no funcionó mucho porque de todo modo pues los submarinos estos submarinos eran barcos pues más lentos con menos capacidad de inversión o sea pensemos que los primeros submarinos alemanes se supone que solo podían bajar hasta los 14 metros luego se demostrará que bajaban hasta los 40 pero vamos 40 metros es lo que puede bajar un submarinista hoy con un equipo con un traje neopreno y una botella de aire comprimido es decir no son no son profundidades demasiado extraordinarias no y bueno pues en ese sentido hizo daño siguiendo con el U9 porque el el barco de 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 otro va a seguir operando y va a destruir en octubre el 14 de octubre hunde el crucero protegido Hawk cerca de las cerca de las horcadas y además comentabas antes la historia del hombre que estuvo en los tres barcos pues bueno pues en el Hawk iba a bordo un superviviente de uno de esos tres barcos una vez más ¿no? aparece como como si hubiera escasez de marinos pero vamos es otro otro hombre que tuvo poca suerte y lo que si se consiguió en ese momento es que la flota británica hubiera una auténtica psicosis de los submarinos o sea se cuentan escenas auténticamente de chiste en Escapa Flow con los barcos disparando al centro de la rada porque se había visto algo que podía ser un submarino bueno auténticos ataques de pánico en las costas porque bueno pues alguien veía una gaviota pescando una sardina y era un periscopio en fin va a haber bastante psicosis va a haber bastante psicosis y ahí van a tener que calmar bastante los nervios los grandes almirantes británicos sobre todo porque los o sea los destructores van a empezar a estar pluriempleados lo van a mandar de arriba para abajo en busca de un periscopio o de otro hasta que ya se vayan estabilizando las cosas las estaciones radiogoniométricas que comentaba antes David pues van a empezar a operar y a localizarlos con más facilidad cuando emiten por radio y bueno pues poco a poco se irá calmando una de las anécdotas interesantes igual me adelanto un poco ya que tengo trinca el micro voy a aprovechar precisamente junto al U9 ese 14 de octubre cuando atacan el Hawk viaja el U17 el U17 tiene la distinción de ser el primer submarino alemán que hunde un mercante británico esto sucedió en las costas noruegas detienen un vapor inglés el Glitra y mandan a bordo un trozo de abordaje el capitán del submarino manda a bordo un trozo de abordaje que lo revisa ve que lleva mercancías de guerra ordenan a los marinos ingleses mercantes que lo evacúen y entonces se encuentra con un problema los torpedos eran carísimos estos submarinos pues el que más podía llevar nueve torpedos el que menos los primeros modelos llevaban solo seis entonces no era cuestión de gastarlo en un mercante al garete ni cañón ni explosivos en este momento pues los alemanes van a tener que abrir los grifos de fondo para hundir este mercante y bueno fue una cosa curiosa porque no este capitán el teniente de navío Feld Kirchner no tenía instrucciones de ir a por un mercante y de hecho cuando volvió a Wilhelmshaven pues estaba un tanto acojonado porque no sabía con perdón por la expresión porque no sabía lo que le iban a decir parece que su jefe de flotilla pues aquello le pareció una buena idea su jefe de flota también y esto llegó hasta el ministerio de la marina en Berlín y ahí ya pues decidieron que sí que esto de hundir mercantes pues podría ser una buena idea y a partir de ahí se empiezan ya a equipar a los submarinos alemanes pues con algún cañón que llegara hasta los 150 milímetros y con explosivos para poder llevar a cabo esto sin tener que gastar un torpedo entonces bueno pues esta primera acción fortuita es la que va terminando el desarrollo táctico digamos que habíamos empezado antes de lo que para qué servía un submarino o para qué se creía que debía servir pues ahí cerramos el círculo y ya nos vamos al submarino de ataque a mercantes al submarino de corso que hablábamos antes y que va a ser la gran misión del submarino durante dos guerras mundiales por cierto que he dicho esto reviso las notas y no fueron tres millones de toneladas que decía yo antes los que se hundieron los submarinos sino más de 11 millones de toneladas hago enmienda prometo hacer 20 flexiones en cuanto acabemos el programa no te mandamos a dos misiones en submarino y ya está no yo pensaba flexionar el dedo índice vale vale bueno tenemos una pregunta también no sé si quieres añadir algo más de las primeras acciones pero teníamos una pregunta de Elías Río y dice ¿cómo y cuándo se empezó a utilizar el sistema de convoyes así como los barcos Q? bueno pues vamos a ver el sistema de convoyes es muy tardío el sistema de convoyes es del año 1917 porque hasta entonces perdón 1916 es decir se lo van a pensar bastante los británicos también es verdad que coincide bueno pues con el momento en que Alfan se alza mucho sube mucho el tonelaje hundido por los submarinos alemanes y ya bueno pues empieza a haber cierta preocupación de verdad porque bueno se ve que la guerra se les puede escapar por este camino se les puede hundir la guerra nunca mejor dicho a golpe de torpedo digamos que dos de las primeras respuestas al submarino son las líneas protegidas las vías navales protegidas es decir se supone que había una serie de barcos patrullando una serie de vías navales que era la que debían de utilizar los mercantes esto tenía una ventaja y una desventaja tenía la ventaja de que siempre había buques de guerra en caso de ataque a mano pero claro la desventaja es que si estableces un pasillo naval concreto pues al final todo el mundo se entera de por dónde van a pasar los mercantes y ayuda a que los submarinos encuentren sus presas entonces esto sobre todo que el submarino en cuanto veía acercarse un buque de guerra pues se metía bajo el agua desaparecía y esperaba que aquello escampara luego si queréis esa problemática es la que pasa ahora a día de hoy posiblemente posiblemente entonces sobre todo pensemos que era una época donde a principios de la guerra no se había inventado la carga de profundidad entonces no había una forma de que un buque en superficie atacara a un submarino que estaba bajo el agua luego posteriormente ya se inventa la carga de profundidad y la cosa va cambiando entonces por eso se inventan los buques Q ¿qué consiste un buque Q? pues un buque Q era un barco mercante normalmente de poco tonelaje 200-400 toneladas o sea no eran buques grandes en el cual se escondían una serie de armas que iban desde cañones hasta tubos lanzatorpedos más adelante les irán añadiendo también cargas de profundidad y la carga que llevaban estos buques era madera normalmente a Beto del Canadá así para la anécdota cuyo fin era evitar que el buque se hundiera es decir la madera flota muy bien y entonces por mucho que entrara agua en el buque pues aquello era como un tapón de corcho y seguía flotando la verdad es que lo pensaron muy bien sí, sí había que hacerlo cuando te arriesgas a irte a pique en cualquier momento pues efectivamente tienes que defenderte de alguna manera estos buques Q tenían dos tripulaciones tenían el panic party que era la tripulación que montaba una auténtica escenografía entonces cuando el submarino aparecía o atacaba pues les entraba el pánico corría en todas direcciones un tío disfrazado de capitán con todos los entorchados y los paquetes de documentos bajo el brazo bajaba a los botes o sea se arriaban los botes salvavidas y allí se marchaba la tripulación remando a toda velocidad como si les hubiera entrado pues un ataque de pánico y una segunda tripulación que solía ser la que tenía el capitán de verdad que quedaba oculta en diferentes ubicaciones del buque con el armamento claro esto normalmente digamos el gran problema del buque Q es que el submarino solía anunciar su presencia incrustándole un torpedo en alguno de los flancos entonces de entrada era un barco que lo primero que hacía era encajar y esto es importante porque bueno pues luego de cara a las digamos a la caza del submarino pues dificultaba la maniobra es decir el buque Q normalmente no era un barco que tuviera que maniobrar y por eso digo que había que esperar a que el submarino se acercara lo suficiente como para poder dispararle antes de que hiciera inmersión y dañarlo para que no pudiera ya hacer inmersión esta táctica además se mantendría en secreto hasta abril de 1917 es decir estos buques que la verdad hundieron 13 submarinos tampoco es que hundieran centenares de ellos pero el almirantazo británico decidió mantener la táctica en secreto porque así estos submarinos que hundían los buques Q pues eran submarinos desaparecidos misteriosamente en el mar y esto siempre digamos que suponía un factor de preocupación no sé si queréis que vaya adelantando algunas acciones interesantes de los buques Q en principio bueno pues los primeros el primero que se encontró los primeros que se botaron fueron el príncipe el Prince Charles el Bala el Duncom el Pensbarst y el Grenai que empezaron a navegar durante los primeros seis meses de 1915 el primero que caza un submarino es el Prince Charles el 24 de julio de 1915 que cuando sorprende al U36 y luego bueno pues hubo diferentes acciones una de ellas es de un buque Q llamado Baralong que fue pues hablábamos antes de estas reglas caballerosas y de esta última guerra romántica bueno pues esto fue la antítesis este buque se encontró el 19 de agosto de 1915 se encuentra con el U-27 el submarino había detenido un carguero el Nikosian un carguero de 6.300 toneladas un vapor inglés a 70 millas al sur de Queenstown había ordenado la evacuación del barco y ya tenían cañones entonces había empezado a cañonearlo para hundirlo el Baralong que se entera de la situación se acerca por sotafuego es decir por el otro lado del carguero con respecto al submarino y entonces lo que hace es aparece de repente y empieza a disparar contra el submarino este se hunde o sea enseguida recibió varios impactos y se hundió y en el agua quedaron 12 tripulantes entre otros el teniente de navío Wegener que había participado ya en varias acciones era un submarinista relativamente famoso bueno estos náufragos empezaron a nadar hacia el Nicosian y el capitán del Baralong ordenó que se siguiera disparando contra ellos matando a siete de ellos mientras estaban en el agua nadando hacia el vapor los cinco que llegan entre ellos el capitán el capitán Wegener perdón el teniente de navío Wegener consiguen subir al Nicosian y entonces el capitán británico el capitán de Corbeta Herbert manda a bordo del Nicosian a diez infantes de marina para que los capturen y los maten hay una auténtica persecución dentro del barco hasta que cuatro de los marinos alemanes son arrinconados en la sala de máquinas y muertos por los infantes de marina y Wegener otra vez él consigue escapar y tirarse al agua que es donde al final lo matarán nadando otra vez intentando escapar de allí esto yo creo que el propio el propio oficial inglés se dio cuenta que se había sobre excedido cuando pide a todos los marinos del Nicosian algunos de los cuales eran estadounidenses que guarden el secreto de lo que ha sucedido y estos claro como en ese momento son neutrales y no se sienten en absoluto obligados pues no tardarán en difundir la noticia y bueno pues se crea un cierto escándalo internacional porque bueno pues es una vulneración muy dura de las leyes de la guerra y lo cierto es que ni en la propia ni el propio Reino Unido gustará porque bueno pues este hombre Herbert seguirá combatiendo toda la guerra pero lo más que conseguirá es un ascenso más a capitán de fragata y nada más terminar la guerra pedirá el retiro posiblemente se le animará a que pida el retiro y se le concederá automáticamente entonces bueno pues este hombre después de haberse cubierto de gloria de semejante manera pues tendrá una carrera bastante abocada a no llegar a ningún sitio y será criticado en su propio país y luego pues hombre hay más anécdotas tenemos por ejemplo bueno el 30 de abril de 1917 también es bastante rocamolesco la forma en que los alemanes descubren la existencia de los buques Q y es cuando otro submarino el 1-23 mandado por el capitán de corbeta von Spiegel ataca una goleta de 200 toneladas la Price bueno la Price organiza su panic party montan todo el espectáculo sin embargo ya el capitán de corbeta alemán no está muy convencido y se dedica a cañonearla desde lejos sin acercarse demasiado se dedica a cañonearla a ver si la hunde y mientras tanto pues los marineros británicos que se han quedado a bordo con las armas pues no les queda más otra que aguantar hasta que finalmente pues el 1-23 se acerca ya para rematar a su víctima también hay que tener en cuenta que aquí jugaba un poquito la ambición es decir para que un submarino un submarinista se apuntara a un hundimiento tenía que aportar algún tipo de pruebas un documento algo del barco que había hundido entonces por eso muchas veces estos submarinos mandaban un trozo de abordaje a los barcos para hacerse con la documentación y poder llevarla de vuelta a Alemania y entonces demostrar que barcos habían capturado y hundido lo cual se tenía que hacer pues acercándose en el momento en que el 1-93 se acerca el Price apaca y hay una serie de explosiones en el submarino una serie de impacto una serie de explosiones que expulsan fuera del submarino supongo que estarían sobrecubierta al capitán el Baron von Spiegel al jefe de máquinas y a uno de los timoneles y destruyen una de las escotillas de la torreta el submarino empieza a hundirse el segundo comandante el teniente Navío Siegler había quedado aturdido pero cuando recupera el sentido pues se da cuenta que el submarino se hunde y entonces para la inmersión en ese momento estaba cayendo la noche hay mucho humo y los hombres del Price pues no se dan cuenta de que el submarino se ha hundido ellos lo dan por hundido de hecho recogen a estas tres personas que habían caído al agua y se marchan entonces bueno pues ellos cuando llegan a Inglaterra demuestran que han hundido el 1-23 pues aportando nada menos que al capitán al jefe de máquinas y a uno de los timoneles lo que pasa es que en realidad el submarino no se ha hundido y entonces bueno después de un viaje épico donde pasará por Islandia es decir todo esto en superficie porque el barco tiene la escotilla dañada y no se puede sumergir pues llegan finalmente a Wilhelmshaven y ya informan de que han sido atacados por un mercante que parecía un mercante pero que no era un mercante y a partir de ahí pues ya se descubre el pastel de los buques Q y a partir de ahí pues ya los digamos los marinos alemanes los submaristas alemanes van a ser mucho más mucho más cuidadosos a la hora de atacar un mercante y de acercarse esto pues nos va a llevar a una serie de anécdotas a otra anécdota como es el del capitán de fragata Gordon Campbell que fue el hombre que vamos decíamos antes que los barcos Q habían hundido 13 submarinos pues él hundió tres el solito el primero lo hundió a bordo del Farmorug que era un carguero de 2.500 toneladas hundió el U-68 el 22 de marzo de 1916 y hunde el U-83 el 15 de abril de ese mismo año a raíz de los estacazos que le arrean los submarinos alemanes pues ya su el Farmorug queda inutilizado cambia de barco pasa a comandar el Pargust un excarbonero de 2.600 y pico toneladas con el que el 7 de junio hunde otro submarino más el U-29 y vuelve a cambiar de barco para embarcar en otro mercante que es el Dan Raven con el Dan Raven ya en agosto de 1917 se va a enfrentar al UC-71 y este es el submarino bueno la historia bastante interesante porque nos nos muestra un poco cómo funcionaban los barcos Q y las posibilidades que tenían en este momento hay que decir que ya los alemanes conocen la existencia de los barcos Q así que cuando el capitán el teniente de navío Salzberg de luce 71 pues se encuentra con un carguero que va solo navegando en zigzag en dirección a Gibraltar pues lo que hace es no acercarse y desde los 4.500 metros empieza a dispararle con el cañón los hombres del Dunravel montan el espectáculo como siempre lo que pasa es que le van echando más teatro todavía este mercante tiene una pequeña pieza de un pequeño cañón en popa ya se habían empezado a armar los mercantes para autoprotección y entonces empiezan a disparar con este cañón de popa pero corto porque lo que quieren es animar al submarino a que se acerque empiezan a echar humo y empiezan a huir pero huir o sea parecer que huyen sin huir es decir a una velocidad como si el barco estuviera tocado y no pudiera dar todo su andar y bueno pues siempre insisto para animar al submarino alemán a que llegue para rematar se acerque a rematarlo pasan dos horas hasta que bueno pues hasta que el capitán Campbell ordena al Dunraven que se detenga que empiece a echar humo por la sala de máquinas por escotilla de la sala de máquinas como si ya le hubieran arreado un cañonazo definitivo en ese momento la dotación de pánico arrea los botes se baja del carguero y se marchan remando a toda velocidad bueno ya decía que los submarinos alemanes pues ya conocían la táctica entonces el UC-71 se mantiene a distancia y sigue disparando en medio de estos disparos hay tres proyectiles alemanes que aciertan en la popa del Dunraven ¿por qué es importante? pues porque en la popa iba casi todo el arsenal entonces van a hacer volar una carga de profundidad para entonces ya existían también y van a provocar un incendio cerca del depósito de municiones y que empieza digamos que explota parcialmente esto pues imaginaros el mosqueo del capitán del UC-71 del comandante del UC-71 cuando ve que el mercante empieza a explotar por todos lados esto no es normal sí, sí me lo imagino de hecho una de las piezas cuando ven que una pieza de 105 milímetros vuela por los aires y cae sobre el castillo de Proa pues ya Salzbevel se da cuenta de que se está viendo con un buque Q y se sumerge inmediatamente ¿qué es lo que hace Campbell? pues Campbell intenta mantener el engaño y entonces lo que hace es aprovechar todas estas explosiones para organizar una segunda tripulación del pánico es decir como si ya fuera la tripulación de guerra de verdad que monta el paripé y abandonan también el barco todo esto cada vez va quedando menos británico pero bueno y él se sigue quedando con un grupito armado a ver si hay suerte y el submarino alemán se acerca esto dice bastante de la cabezonería de Campbell que va a llegar incluso bueno ahora os lo comento el submarino como ya ha descubierto el pastel pues lo que hace es deciden gastar un torpedo esto va en contra las normas tácticas normalmente lo que hacían los submarinos alemanes cuando descubrían un buque Q ya que no era un mercante interesante de hundir porque en el fondo no llevaban una carga útil o sea no llevaban munición no llevaban rifles sino abeto del Canadá pues normalmente los submarinistas alemanes cuando descubrían el pastel solían marcharse y dejar que el buque Q se aburriera solito pero en este caso Salzbevel pues decide que no que lo va a hundir y dispara un submarino perdón un torpedo que prácticamente parte en dos el buque británico en este momento Campbell como os decía antes que era bastante testarudo manda un mensaje radio diciendo que por favor que no se le acerque ningún destructor ni ningún navío de rescate que aquí hay un submarino alemán y yo me lo voy a quedar en este momento como armamento operativo tiene dos cañones y dos tubos lanzatorpedos que estos los tubos lanzatorpedos los tiene en la hora viva es decir por debajo del mar siguen 20 minutos de espera el alemán no emerge igual de cabezota que Campbell y se queda esperando a ver si el barco británico tiene a bien hundirse ya sabemos que a los británicos hundirse les cuesta mucho y así queda la cosa hasta que finalmente el submarino pues decide a emerger para ver que para acabar la faena con la mala suerte para Campbell que lo hace justo por la parte de popa del Lone Raven que es la parte que está destrozada y desde donde nadie puede disparar otra vez empieza el submarino alemán a bombardear lo que queda por decirlo de alguna manera del buque británico y otra vez se sumerge para acercarse con el periscopio para ver que es lo que pasa navegando en círculo alrededor del Lone Raven pues llega a pasar a 200 metros del costado momento que aprovecha Campbell para disparar uno de sus torpedos pues no le da y el torpedo pasa justo por la popa del submarino y es más la situación es tan cómica que los submaristas alemanes ni siquiera se enteran de que han estado a punto de incrustarles un torpedo a ellos el buque trampa ya se está hundiendo está al garete el submarino sigue dando vueltas y cuando pasa por Stribor el Dan Raven le dispara otro torpedo más su segundo torpedo habíamos dicho que tenían dos tubos esta vez los submaristas alemanes si se enteran y ya Salzbebel abandona aumenta la velocidad vira esquiva el torpedo y se marcha en ese momento también Campbell tan cabezota el uno como el otro parece ya se da por vencido y entonces ya manda su mensaje de socorro me voy a pique lentamente dice hasta la vista hice lo que pude desde luego que lo hizo pero bueno los destructores británicos llegarán a tiempo salvarán a Campbell y a la tripulación de Don Raven el UC71 escapará aunque Salzbebel morirá en diciembre a bordo de otro submarino al chocar contra una mina cerca de Dover y bueno pues este partido el último de Campbell pues quedará en empate pero vamos no deja de ser un buen exponente de los riesgos y formas de operar de unos y otros en este tipo de encuentros y yo creo que ya para cerrar el tema de los buques Q pues dos anécdotas muy cortos el primer buque americano se llamará Santi que será bueno lo identifica rápidamente un submarino alemán en su primera acción y lo torpedea y lo hunde con lo cual no tendrá mucho éxito y el último submarino alemán hundido por un buque Q será el U-34 de la flotilla de Qatar en el Mediterráneo que a primeros de noviembre había partido hacia Alemania primeros de 2018 la guerra estaba a punto de terminar había toda la flotilla había partido hacia Alemania ataca el buque Trampa Privet en superficie y bueno pues rápidamente el buque Trampa le incrusta 11 proyectiles en el casco y lo manda a pique en la noche del 8 o 9 de noviembre trágicamente pues dos días antes de que se firme el amnisticio y es un poco una desgracia bueno me ha resultado muy muy gracioso eso del submarino dando vueltas ahí mirando con el periscopio así casi casi de dibujos animados totalmente para hacer un dibujo animado pero bueno ya en esa época todo el mundo sabía lo que se estaba jugando y realmente pues nadie estaba dispuesto a darse por vencido yo creo que lo más sorprendente de esta anécdota no es ya la cabezonería de Campbell sino la del submarinista alemán porque ya os dije ya decía antes que la táctica habitual era cuando se identificaba el buque Q salir por patas y dejarlo que que lo recogieran o que hicieran lo que quisieran porque a fin de cuentas no era un objetivo que mereciera la pena el gasto de un torpedo a lo mejor Salveld sabía que iba Campbell a bordo que ya tenía tres submarinos en su haber y dijo este no de más bueno pues vamos a dejar los submarinos la guerra submarina y los buques Q y nos vamos a meter en la batalla bueno en las siguientes batallas prácticamente de superficie la batalla de las Malvinas tenemos una pregunta que esto no es de la guerra de las Malvinas que es una cosa que pues que siempre todo el mundo tiene en mente y yo no conocía esta batalla la batalla de las Malvinas nos dice Sergio Nino Fernández Ramos también podíais comentar la batalla de las Malvinas donde murió el que según dicen era el mejor almirante alemán Maximilian Bonespi entonces bueno quien quiere comentar David tú quieres comentar sobre la batalla de las Malvinas yo la batalla de las Malvinas tampoco es que tenga mucha idea me he mirado más las de la zona atlántica pero me parece que es donde la flota digamos del pacífico alemana pasa desde desde el pacífico al atlántico o sea tiene primero la batalla de coronel contra una serie de cruceros británicos que resulta victoriosa y la tienden a emboscar las Malvinas con los cruceros de batalla que la acribillan y es aquí donde bueno los dos barcos de Bonespi que creo que son el Snorch y el Jenny Shaw que estos barcos luego tuvieron una rememoración en la segunda guerra mundial que siempre iban juntos son la pareja de moda entre los barcos alemanes y fueron ambos hundidos o sea se rumorea que les mandaron un mensaje falso desde desde Gran Bretaña para tenderles una trampa y allí los cruceros de batalla pues siendo mucho más poderosos a estos dos cruceros que eran pues eso lo que habíamos dicho los cruceros acorazados o cruceros protegidos fueron aniquilados por las fuerzas británicas Tony ¿tú querías intervenir? Sí añadir dos cosillas que Bonespi pese a que el Bonespi llegara al engaño de que era alemán había nacido en Dinamarca y que allí en la batalla de las Malvinas que podría podría haber hecho mejor papel porque creo recordar de que hay un momento en que la flota alemana se encuentra con la flota británica que está la flota británica carboneando en las Malvinas que podría haberlos atacado allí mientras estaban suministándose pero parece ser pues que dejó pasar la oportunidad y acabó pues bueno con su flota hundida y él y si no recuerdo mal dos hijos suyos también muertos en esa acción Javi ¿tú querías intervenir o mencionar algo o te has satisfecho con esta explicación? Bueno Tony ¿tú querías mencionar algo más? Sí solo añadir que para más donde se explica muy detalladamente la batalla que lo escuché el otro día el episodio número 3 de Zafarrancho Podcast ya remito a ese episodio para mayor para más detalles ya sabéis que Esteban de Zafarrancho pues le encantan todo este tipo de historias en ese trata el tema este de Tata Coronel trata Malvinas y trata todo el crucero de Lenden pues bueno con una perspectiva mucho más desarrollada y más romántica que nosotros además que él es marino de verdad no como yo que por ejemplo lo máximo que montase es una barca al retiro mi padre hizo la milena artillería de costa para mí no son barcos para mí son potenciales objetivos bueno pues pasamos a la batalla de la bahía de Heligoland bueno David esta es tuya pues sí la batalla de la isla de Heligoland que fue digamos el primer encuentro entre la flota de alta mar alemana y la flota británica el contexto de esta batalla es que digamos fue al comienzo de la guerra digamos que los británicos empezaron a explorar la zona alemana la zona de influencia alemana y vieron varios defectos en el sistema defensivo empezaron con submarinos a entrar por los ríos entraron en el elba entraron hasta Enden entraron por Bremen y fueron viendo el dispositivo que tenían de defensa los alemanes y vieron varios defectos sabían que los destructores pues hacían alrededor de Heligoland pues zonas de exploración pero en solitario que no se apoyaban entonces el almirantazgo británico decidió hacer una acción pues como una especie de golpe de mano para llevarse por delante a estos destructores entonces lo que hicieron fue el 29 perdón el 28 de agosto de 1914 salieron de Inglaterra una fuerza de 29 destructores al mando de dos cruceos ligeros y por la noche se acercaron a Heligoland ¿por qué por la noche? porque tenía un defecto la principal base alemana Wilmershaven y este efecto era que por el sistema de mareas las grandes unidades o sea los Dream Now no podían salir no podían salir hasta que hubiera marea alta esto era debido a los grandes bancos de arena que había entonces pues directamente llegaron y cuando estaban haciendo el cambio de turno los destructores británeos los pillaron por banda hubo un primer destructor que entre todos lo cazaron lo dejaron hecho los polvos pero le dio tiempo pues a mandar un mensaje de ayuda Cabo Von Hiper que era el director de este sistema defensivo lo vio y mandó que salían todos los cruceros ligeros pues a contraatacar ¿qué pasa? que en vez de las mandarlos todos a la vez en escuadra para defenderse los fue mandando de uno a uno bueno llegaron a poner cuando empezaron a salir sí que ellos empezaron a poner en aprietos a un crucero británico la Aretusa pero en este momento de pronto aparece Viti Viti un gran almirante inglés del que hablaremos largo y tendido en este Istocast aparece con sus cruceros de batalla claro de pronto los alemanes con sus cruceros ligeros se ven totalmente saturados por estos cruceros de batalla que tienen una artillería muy superior y mandaron al fondo al Maiv al Kohl y al Ariadne o sea después de el resultado de esta batalla fue 32 muertos por el lado británico y 712 muertos por el lado alemán o sea como dijo Von Hiper esto fue una bofetada en la cara de Alemania y el resultado fue que los alemanes aprendieron bastante de esta acción y realmente lo que hicieron fue mejorar su dispositivo defensivo pues en vez de patrullar destructores empezaron a patrullar pesqueros armados crearon campos de minas pues con servidumbres con canales balizados que solo ellos conocían pues para que entran y salieran digamos que se reforzaron mucho más en sus posiciones no empezaron a vigilar tan a la ligera también pues hicieron reconocimiento con Zeppelin con hidroaviones o sea que más o menos lo que hicieron fue darles una lección los británicos a los alemanes sí ponerlos al día sí porque estáis haciendo bueno también tenemos el caso de la campaña de bombardeo de las ciudades británicas ¿cómo es eso? pues después de esta acción de Ligoland los alemanes dijeron pero que narices o sea con el pedazo de flota que tenemos porque hay que recordar que Alemania en la primera guerra mundial tenía la segunda flota más poderosa del mundo después de la británica entonces dijeron vamos a tener que hacer alguna acción pues para justificar la existencia de nuestra flota y sobre todo estas acciones que hablábamos de intentar atraer a una parte de la flota británica para aniquilarla y posteriormente pues tener una mayor igualdad para una batalla definitiva entonces estas acciones las realizaban los cruces de batalla por su rapidez y lo que hacían era dirigirse a las ciudades costeras británicas aquí hay una situación geográfica muy curiosa y es que la costa británica es muy bombardeable o sea las ciudades están frente al mar por tanto una línea de cruceros de corazones las podía bombardear perfectamente mientras que las ciudades alemanas del mar del norte se encuentran en estuarios de ríos que es mucho más difícil entrar y forzarlos y bombardearlas entonces siempre fue más fácil para los alemanes llegar a hacer un ataque sorpresa y bombardearlas así que hubo situaciones donde los británicos conocieron estas salidas e intentaron cortárselas y bueno en más de una ocasión la flota alemana pues por los pelos se libró de que le cazaran y la destruyeran bueno podemos pasar a la primera gran batalla la batalla de Doggerbank después de la Heligoland ¿por qué de esta batalla? la batalla de Doggerbank fue una batalla te voy a decir la fecha exacta que se produjo el 23 de enero comenzó bueno la mañana del 24 salieron las flotas el día 23 y comenzó la mañana del 24 de enero donde la flota alemana en una de estas salidas que realizaba se dirigía al banco de Dogger que es un banco pesquero del mar del norte pues para atacar al tráfico pesquero y los cruceros que lo protegían en una acción para traer otra vez a la flota británica para esta batalla que ellos buscaban de aniquilarla por partes entonces se dirigían al banco de Dogger pero ¿qué pasa? que como ya veremos en la campaña báltica sí que los británicos conocían las claves alemanas entonces sabían que la flota alemana había salido y mandaron a su excursión de batalla que dirigía el gran almirante Viti entonces digamos que la flota alemana que estaba compuesta por los por los siguientes cruceros de batalla el Derfindel el Seilid el Molke y el Blucher bueno el Blucher realmente no era un crucero de batalla era una cosa rara era un crucero de estos protegidos un crucero blindado pero que se había diseñado cuando los británicos deseaban su primer crucero de batalla y como no se ven muy bien las especificaciones les salió una cosa muy rara o sea un crucero de protegido muy muy grande entonces los británicos o sea los alemanes le asignaron a la escuadra de cruceros de batalla grave error como veremos en esta batalla pero bueno entonces digamos que se dirigió Viti avistó a la flota alemana pues con sus dos escuadras de cruceros de batalla pues iban los cruceros Lion Tiger Prince Royal New Zealand e Indomitable entonces en cuanto Von Hipper que dirigía la escuadra de batalla alemana les avistó dijo bueno ya no tenemos sorpresa media vuelta y se dirigió otra vez hacia sus bases pero claro iba a la velocidad del barco más más lento que era el Blucher que no era un crucero de batalla y notaba tanta velocidad como los otros ¿qué pasa? que él en un principio creía que era una escuadra de Drignout de acorazados y bueno entonces nos podemos zafar fácilmente pero de pronto ve que le están recortando mucha distancia le recortan mucha distancia y dice madre mía los cruceros de batalla hemos breado exactamente entonces empieza claro empiezan a llegar empiezan a llegar los cruceros les acercan claro el Blucher que lleva el último este crucero protegido empieza a recibir pues todo el castigo le pasa el Lion el Tiger el Princess Royal le van dando le van zumbando pero bien según van avanzando las unidades británicas se van poniendo a la par o sea ya empiezan a hacer las líneas una frente a la otra y se van poniendo a par de las alemás entonces Viti ordena repartir el fuego como hemos visto son 5 barcos británicos y 4 barcos alemanes que pasa pues que Viti lo que ordena es que se vayan digamos el fuego se vaya repartiendo que cada uno elija su objetivo y el Lion y el Tiger pues disparen contra el Shadelift que va en cabeza que pasa que el Tiger cumple las órdenes al pie de la letra pero no se han dado cuenta de que el Indomitable pues era más lento se había quedado atrás no tenía línea de fuego y entonces el Molke se quedó sin recibir ningún disparo sobrevivió el Molke era un barco con mucha suerte tanto en esta como en Hunlandia se libró de recibir grandes impactos entonces claro disparó a placer bueno la batalla empezó a continuar el Blucher ya estaba totalmente bueno hecho polvo le fueron pasados los barcos disparándole entonces digamos que el Sheldick de pronto recibe un impacto que le destroza una torre como contamos al principio del podcast los cruces de batalla tenían muy poco blindaje entonces en cuanto recibe un impacto en una zona muy vulnerable pues se liaba la de Dios y simplemente porque un marinero pudieron incluso cerrar la escotilla que estaba totalmente al rojo de la zona de municiones pues pudieron salvar el barco pero el barco embarcó agua vamos se quedó hecho polvo el Lion también recibió un buen castigo y le dejaron sin telegrafo ni nada por tanto Viti dijo bueno viendo la situación voy a transbordar de barco me voy a otro y seguimos y dio la orden de eso mientras transbordaba que la flota persiguiera a los restos de la flota alemana y el indomitable pues rematar al Blucher su segundo interpretó más las órdenes y mandó a toda la flota contra el Blucher claro el Blucher que ya estaba hecho polvo ahí recibió todo el castigo y el resto de la flota alemana se zafó y se escapó sí sí se escapó y se fue a sus bases se zavaron se zavaron por la campana sí sí por una mala interpretación de los británicos claro al segundo de Viti vamos le mandaron según llegaron destitución fulminante y no se le volvió a ver por esa orden que mal interpretó pero bueno la situación después de esto fue que los alemanes vieron ese efecto que tenían las torres de sus cruzos de batalla y la resolvieron mejoraron todo el sistema de escotillas para que un digamos un proyectil que destrozara la torre no llegara hasta la cámara de municiones y esto les iba a salvar luego la vida en Hoodland este fue más o menos el resultado de Ligoland pero antes de entrar en Hoodlandia tenemos antes de bueno ya hemos terminado la batalla de Doerbank los alemanes han tomado nota de lo que ha pasado y se preparan para Hoodlandia pero antes de entrar en Hoodlandia Tony quería mencionar algo sobre el bombardeo de ciudades británicas que antes se me ha olvidado darle paso bueno una cosa del bombardeo y otra de la propia batalla de Doerbank en lo relativo al bombardeo de ciudades decir de que los alemanes hicieron dos raids y en el primer raid que hicieron llegaron a las costas británicas y en vez de apuntar sus cañones a la ciudad los apuntaron a una playa a una playa que había allí desierta sin gente y bueno fue más un raid para mostrar la bandera y mirar de atraer a las fuerzas enemigas y no bombardear a civiles o así y entonces en el siguiente sí que en Scarborough vista pues la nula respuesta de los británicos a ese primer raid allí es cuando por primera vez sí que ya por un tema de pragmatismo del fin justifica los medios ya los alemanes bombardean ya la ciudad propiamente atacan causando me parece que un centenar de muertos o así bueno los titulares de la propaganda bueno de la propaganda y prensa británica hablando de la flota de asesinos de niños de Bonhoeffer y entonces en el tema de Doggerbank el segundo bueno el oficial de señales más que el segundo fuera el el bueno del teniente Seymour el problema de la comunicación fue que cuando dio la orden de atacar al quería rematar al Blücher había puesto una señal que era atacar la retaguardia de la flota enemiga pasa que se ve que esta señal había puesta ya previamente una que decía que la flota pusiera curso noroeste con el objetivo de mirar de converger la flota de cruceros de batalla británicos sobre la flota alemana de Bonhoeffer pasa que las dos señales que teóricamente tenían que entenderse por separado se entendieron como una sola y claro fue el momento ese cuando Viti vio con toda su rabia y principio incredulidad que se dirigía que la flota de cruceros británicos se dirigía donde no tocaba hay que decir una cosa que Seymour fue elegido más que por sus conocimientos de tema de información señales o así pues porque era un chaval de buena cuna bueno pues nada vamos a pasar directamente ya a la batalla de Jutlandia ya hemos visto las causas de esa confusión que dio al traste el resultado de la batalla de Doverbank que era clarísimamente a favor de los británicos y vamos a ver esta batalla nos pedía Corbus Corax dice batallas en detalle aunque eso lo pediría para para todos losístocas en este en este por ejemplo la maniobra de Jutlandia bueno hemos hecho batallas en detalle por ejemplo la batalla de la nava de Tolosa en fin pero pero bueno que se puede hacer por supuesto pero nosotros queremos tratar todo lo que es la guerra naval porque hay muchos aspectos de la primera guerra mundial entonces no podemos estar batalla batalla porque si no esto sería interminable es que Jutlandia es una batalla en que cada maniobra se ha analizado al milímetro se han escrito libros y más libros o sea una cosa y además nos quedan cuatro años para detallar batallas exactamente exactamente así que no no seáis ansiosos que no hemos tocado Napoleón todavía bueno David cuéntanos la batalla de Jutlandia así tienes dos minutos la voy la voy a contar así digamos en fase si rápido luego ya Tony y Javi complementarán a lo David bueno pues la salida de Jutlandia básicamente fue pues como estaba haciendo la flota alemana intentar atraer siempre a la británica entonces que es lo que en este caso lo que pretendía era atacando el tráfico costero de Dinamarca y Noruega pues atraerla entonces pues otra vez los británicos sabían que los alemanes iban a salir incluso claro captaron llegaron a captar las conversaciones radiofónicas de los submarinos que se están apostando frente a las bases británicas para intentar torpedearlos total que digamos la táctica alemana era los cruces de Bonhoeffer los cruces de batalla por delante intentando pues atraer hacia la flota principal la flota de acorazados digamos un pedazo de la flota inglesa para aniquilarla mientras que la flota británica pues pretendía la aniquilación total de la flota alemana o sea hacer lo mismo intentar con los cruceros de Biti esta vez reforzados por un escuadrón de acorazados rápidos pues lo mismo se atraerá a la flota alemana hacia la británica y hundirla entonces la batalla comenzó de la manera más tonta cuando la vanguardia de cruceros ligeros de ambas agrupaciones tanto de la de Biti como de Bonhoeffer se avistaron mutuamente pues cuando iban a registrar un barco pues que ahí pasa por allí un barco comercial no luego entonces una vez que se avistaron dieron el informe a sus respectivas flotas y los dos se fueron a buscar y entonces empieza lo que se llama la primera fase de Hunlandia o la carrera hacia el sur una vez que se avista Hiper da la vuelta e intenta atraer a esta fuerza británica o sea a Biti con sus con sus cruceros de batalla porque Biti cometió un error se dice que fue demasiado impetuoso y dio pues marcha revienta galdera solo con los cruceros de batalla mientras que los acorazados rápidos pues se quedaron un poco retrasados no podían entrar enliza con los cruceros de batalla alemanes entonces aquí fue la fase en la que los británicos lo pasaron peor digamos que se emparejaron los diferentes cruces de batalla empezó el intercambio artillero y fue este momento cuando de pronto el Prince Royal estalló por los aires o sea le dio uno de estos proyectiles y el defecto que hablábamos antes que los cruceros de batalla alemanes se habían resuelto lo de las escotillas de comunicación de las torres con los españoles de municiones los británicos pues no se habían dado cuenta entonces que pasa que lo sufrieron sufrieron impactos en las torres y primero el Prince Royal perdón el Queen Mary el Queen Mary fue el que el que el que voló por los aires y posteriormente le pasó lo mismo al Indepatigable o sea los dos cruces de batalla volaron por los aires hechos pedazos claro Viti aquí suelta su famosa frase de algo no va jodidamente bien en nuestros barcos pues estaba viendo que los estaba perdiendo o sea de tener una una abrumadora superioridad de pronto la perdió o sea hubo más llegó a haber más cruces de batalla alemanes que británicos luego llegó la la flota de acorazados rápidos para reforzarle pero en ese momento aparece la flota alemana que más la flota alemana ya venía formada en línea de combate para ahorrarse maniobras y entonces ya viene lo que se llama la segunda fase de Hunlandia o la carrera hacia el norte pues nos encontramos por un lado los acorazados de batalla británicos con los perdón los cruces de batalla británicos con los acorazados rápidos y por otro lado pues todos los barcos a 16 dignos con sus respectivas flotillas de destructores y de y de cruceros ligeros pues persiguiéndoles intentando aniquilar pues este a este pedazo de la flota británica o sea el cazador cazado eh sí porque corriendo hacia arriba exactamente lo que Viti estaba haciendo era traer a la flota alemana contra la flota británica la flota británica de Jellico estaba digamos esperando pues claro sabía que había ido un combate y estaba esperando a la flota de Viti que me ocurre que la flota de Jellico estaba distribuida de una manera extraña bueno extraña era la manera pues como de marcha pero no de combate o sea estaba pues con 24 acorazados pero estaban en en 6 líneas de A4 que es lo que ocurre cuando se acerca la flota alemana tienen que ponerse en línea o sea una línea de batalla para cañonear al enemigo entonces eh llega Viti Viti pues intenta pasarles entonces lo lógico es que se hubieran puesto sobre la aleta estribor o sea lo que sería echarse todo sobre los acorazados de la derecha formar la línea y vamos y según llegan los alemanes cazarlos y destrozarlos pero hicieron lo contrario o sea se fue una aleta de babor que fue alejarse más de los alemanes pues los alemanes llegaron allí pues todavía seguían los cruceros de Viti seguía bueno llegaron también otra escuadra de cruceros de batalla donde también hubo otra baja británica el invencible como aquel de las Malvinas de Rodrigo pues aquí también había un invencible pero este también estalló por los aires y nada las encuentran con esta situación hasta que ya se forma la línea británica perfectamente y hacen la maniobra de cortar la T que es digamos que cuando dos flotas en línea se encuentran una le corta el rumbo a la otra pues pudiéndoles cañonear a placer pues el SIR el comandante alemán al ver esto dice pues nada inversión de rumbo inversión de rumbo es darse la vuelta a todos los barcos entonces todos los barcos se dan la vuelta y se van luego no se sabe por qué el SIR hizo otro cambio de rumbo y se dirigió hacia la flota británica la flota alemán que le ve venir y dice les tenemos les tenemos aquí a todos no se sabe muy bien por qué hizo este cambio de rumbo se supone que se pensaba que él mismo podía cortar la T a los británicos bueno la cosa es que debió ser muy defectuoso el reconocimiento alemán porque no sabía muy bien dónde estaban total pero viendo la situación dijo dice vámonos de aquí y dio un tercer cambio de rumbo y otra inversión y se largó pero para realizar esta inversión con seguridad porque ya se encontró al alcance de los cañones británicos lo que hizo fue mandar a todos los los cruceros de batalla en una carga épica como en plan al abordaje entonces de todos los cruceros de batalla que hemos hablado que habían recibido todos los impactos que están hechos polvo creo que el Seilis por ejemplo llevaría una torre solo capaz de cañonear o sea están destrozados y los mandó a una carga épica contra la línea británica que los cañonearon mucho más pero bueno más o menos pudieron salir porque luego Schiller dio la orden a los cruceros de que se largaran de allí total que bueno mientras se largaban los cruceros había un momento muy interesante porque los los cruceros alemanes muy dañados volvieron a ser perseguidos por los cruceros de Viti pero una línea de digamos una escuadra de acorazados predregnó que eran los policadiever los acorazados antiquísimos de esos de las batallas de Tuxima y tal lo de Rodesbesky si Rodesbesky nuestro amigo si si que al haber ocurrido la inversión de la inversión de rumbo se habían quedado en la vanguardia les quitaron dice pero que hacéis vosotros en la vanguardia y les mandaron para la retaguardia pues mientras se iban a la retaguardia se encontraron con los cruceros de batalla de Viti y claro Viti les vio tampoco acabó de identificarles que hubo un intercambio de cañoneo y se retiró o sea que los predregnós estos realmente salvaron a la flota de cruceros de batalla de de Bonjipe bueno digamos que ya la situación de visibilidad y demás era bastante mala estaba anocheciendo y la flota británica no quiso arriesgarse pues una batalla nocturna entonces se mantuvo en sus posiciones porque se sabía que estaba justo o sea estaba colocada entre las bases alemanas y la flota alemana sabía que que en algún momento la flota alemana tenía que cruzar esa línea pues para dirigirse a sus bases y no se quedaba aislada entonces los alemanes lo que hicieron dijeron pues nada por la noche y por la noche se lanzaron contra sus bases pusieron rumbo a ellas ¿qué es lo que ocurre? pues que hubo una serie de combates nocturnos o sea combates nocturnos pero al abordaje o sea por ejemplo el acorazado de Nassau abordó al destructor Spicefire y lo cañoneó bueno lo cañoneó hasta donde llegan los cañones porque como están uno al lado del otro lo que le destrozó fue los palos y el puente de mando y claro pues fueron saliendo todas las unidades como pudieron de allí de esa trampa y aquí la única baja así alemana que hubo fuerte fue el Predregno pues uno de estos acorazados policalibres que creo que fue el Pomer que también estalló en pedazos total que cuando amaneció la flota alemana se había escabullido y habían vuelto a sus bases y habían destruido muchos más barcos británicos que los británicos y aquí está pues la conclusión de Jutlandia unos se dieron la victoria táctica y otros la victoria estratégica pero fue un choque así un poco a la remanguille sí porque ahí antes de que entréis a debatir sobre esta batalla porque hay mucho que debatir dice Lordemian arroba Gonzalo Villafa 4 dice Jutlandia fue una batalla fallida para los ingleses o para los alemanes se vendió como una victoria alemana en fin por lo que yo sé se vendió como una victoria alemana porque sí que hay muchas más bajas de los ingleses pero también es cierto que no lograron esa victoria decisiva que necesitaban los alemanes ¿no? o sea realmente era imposible que esa batalla la ganaran los alemanes o sea estaban enfrentando ese 16 acorazados alemanes contra 24 británicos los británicos mucho mejor armados y con la tradición marina que tenía o sea realmente lo que decían es que Jellico tenía que intentar no perder la batalla hubo una frase Winston Churchill que fíjate esto es una frase que te pone presión dice que Jellico era el único hombre de ambos bandos que podía ganar o perder una guerra mundial dependiendo de cómo guiar a la flota bueno bueno tenemos un par de preguntas más dice Sergio Aparicio Arroyo dice impresionante el gasto realizado en realizar o en crear una flota de combate que pudiera combatir a los británicos pero que que solo fue utilizada en una ocasión aunque se mostró yo creo que muy superior dice otra vez Lord Demian dice en Jutlandia recibieron muchos impactos como el SMS Seidlead que recibió sin hundirse o mandaron a piques a muchos bueno que me decís de todo esto de realmente al principio la la flota alemana no estaba tan desarrollada técnicamente Tony a nivel de conclusiones hay una frase muy gráfica de un periodista británico que decía que la batalla de Jutlandia había sido como si un prisionero que en este caso era la flota alemana hubiera salido en un momento de su celda le hubiera pegado una paliza al carcelero y después se hubiera vuelto a su celda en plan de que se había conseguido una cierta victoria de prestigio pero que al fin y al cabo la flota seguía allí encerrada y el hecho de que los británicos al día siguiente podían poner perfectamente una flota de batalla de nuevo al mar mientras los alemanes pues aún estaban lamiéndose las heridas por más que el kaiser Guillermo pues se ve que llegó a la a Wilhelmshaven vio la flota y empezó a repartir cruces de hierro a punta pala celebrando la victoria ese es el famoso Guillermo sí bueno de Willy entonces a nivel de bajas los británicos perdieron perdieron muertos 6.094 674 heridos y 177 prisioneros de guerra mientras que los alemanes tuvieron 2.551 muertos 507 heridos y en su caso pues no se halló prisioneros de guerra no salen aquí al menos registrados sí fue a ver fue la gran el gran choque de acorazados de esa guerra pero lo he dicho una lucha inconcluyente al final quizá fue una victoria táctica para los alemanes pero al final fue una victoria estratégica para los británicos porque consiguieron lo que querían tener la flota alemana encerrada y sin que pudiera salir entonces a decir también de que la maniobra esta que comentaba David de que perdón la maniobra en que los buques alemanes cambiaban de sentido tiene un nombre muy alemán que es la Geffetzker Bendung era tan alemán que creo que los ingleses ni lo contemplaban en esos manuales marítimos lo veían como algo suicida sí creas que no no dejaba de claro hacer girar la flota de esta forma te ponía en una situación que a mí al menos yo lo veía y no me dejaba de recordar un poco David como la batalla de Elisa como se despliega ya Tegetehov que en vez de hacer la flota en línea los pone allí en esa forma de media luna todos pa'lante sí, sí es como un lepanto también de media luna es una situación que sí que hubo un momento en que los acorazados alemanes si en vez de Yelico estuviera Viti al mando los hubiera destrozado los hubiera pillado los hubiera cruzado la T y hubiera sido eso el trafalgar total hubiera sido una cosa tremenda bueno Javier quería comentar Javi sí yo quería abundar un poquito en el aspecto estratégico porque una de las causas que se han esgrimido a menudo para el inicio de la primera guerra mundial fue precisamente este programa naval alemán bueno Inglaterra el Reino Unido siempre había mantenido una norma naval que era el Power Standard es decir su flota tenía que ser superior a las dos siguientes en potencia y obviamente cuando Alemania sobre todo a partir de la aparición de el Dreadnought empieza un programa serio de construcción naval pues esto no deja de causar cierto impacto en el Reino Unido bueno pues Alemania que es un país con el que se lleva muy cordialmente pero podría llegar a convertirse en un competidor esto la causa directa que si tiene es la creación de la entente ya hablamos en aquel programa de imperialismos y alianzas bueno pues esto lleva a ciertos acuerdos de Alemania perdón del Reino Unido con Francia y a un acercamiento de estas dos potencias coloniales porque bueno pues el Reino Unido ve que no va a poder mantener ese Two Power Standard si se lleva a cabo el programa de construcción alemán pero por otro lado si hay que hay que dejar claro que Alemania nunca tuvo la capacidad para superar a la flota británica es decir es verdad que la aparición del Dreadnought pues casi pone a cero lo pone todo en punto de partida porque es un acorazado es un buque tan espectacular y tan innovador y tan perfecto con respecto a los que se habían fabricado antes que las flotas se empiezan a medir con el número de Dreadnoughts pero si es verdad también que por mucho esfuerzo que dedicara Alemania a construir barcos Alemania seguía siendo una potencia continental que tenía que repartir su presupuesto militar entre la marina y el ejército al que defendía sus fronteras entonces en ese sentido aunque Alemania tuviera un poquito más de capacidad de producción que el Reino Unido en ese momento entre 1905 y 1914 lo cierto es que el Reino Unido puede dedicar una cantidad de su capacidad de producción muy superior a la marina y de hecho es lo que van a hacer es decir el ritmo de construcción alemán no supera no va a conseguir superar en ningún momento el ritmo de construcción de los británicos con lo cual llegamos a 1914 con dos flotas muy diferentes y con una clara superioridad británica de ahí nace un poco la estrategia de la Horsese Flot de la flota de alta mar alemana que lo que busca primero es tratar de destruir a la flota británica por trozos y luego como lo que nos pasa un poco en Hunlandia cuando se enfrentan a una auténtica batalla naval pues como habéis ido comentando puede que la victoria táctica fuera alemana porque consiguieron pues hundir unos cuantos barcos más y causar algo más de daño pero a la marina alemana le entraron auténticos sudores fríos solo de pensar lo que hubiera podido pasar si hubiera habido una batalla o sea si esa batalla se hubiera llevado hasta sus últimas consecuencias es decir si hubiera mantenido la situación de batalla durante el tiempo necesario para que los acorazados se aporrearan hasta hundirse mutuamente y bueno pues se hubieran quedado sin flota se hubieran quedado sin flota que además era el arma fundamental de cara al bloqueo británico es decir si en algún momento Alemania podía plantear algún tipo de tensión naval contra el Reino Unido era por la mera existencia de su flota es lo que se llama la teoría de la flota en potencia o sea era la mera existencia de su flota la que presionaba y la que dificultaba todo ese bloqueo en el momento que hubiera desaparecido la flota alemana pues el bloqueo se hubiera cerrado del todo y poco hubieran podido hacer ya los alemanes exceptuando la guerra submarina de la que ya hemos hablado por esto yo creo que la batería de Hulten es un fracaso estratégico espectacular para la flota alemana porque realmente lo que hace es certificar que esta es incapaz de deshacerse de la home fleet que todas sus añagazas para intentar cogerla a cachos han fracasado durante 1915 1916 y que pues en el momento de hacer una gran batalla de llevar a cabo una gran batalla pues tampoco tienen la capacidad para derrotarla y mantener esa superioridad entonces yo creo que es el la conclusión de Hultlandia desde mi punto de vista es esa la flota alemana ha fracasado y a partir de aquí pues de hecho es a partir de aquí cuando ya se empiezan luego me parece que hablaremos un poquito más del Lusitania y es cuando ya se empieza a hablar de de la guerra submarina y bueno pues la flota de superficie va perdiendo importancia en el aspecto estratégico naval alemán la verdad es que lo de la flota en potencia es importante porque si no tenemos un trafalgar ¿no? otra vez un trafalgar fíjate que la flota en potencia por ejemplo permitía que todas las escuadres destructores que tenían que estar con la flota principal no estuvieran haciendo la guerra anti submarina en las rutas comerciales así que tenían fijada un gran número de unidades de la Royal Navy en Escapapu que en otro caso podían estar en otros teatros de batalla como el Mediterráneo o ya te digo las líneas comerciales protegiéndolas y no fue hasta la llegada de los norteamericanos cuando entran en guerra que pusieron a su disposición los destructores para intentar un poco llevar a cabo una lucha anti submarina más competente Bueno ¿Tienes algo más que añadir David? Que antes me habías pedido la palabra Sí, no, era eso prácticamente lo que decía Veramendi lo de que el Digno dejó a cero a los contadores y por tanto los alemánes sí que hicieron peligrar le hicieron peligrar tanto que incluso antes de la guerra mundial el almirantado británico se planteó hacer como en Copenhague o sea como hizo Nesu en Copenhague o sea atacar a la flota alemana sin mediación de declaración de guerra simplemente para hundirla porque se sentía amenazada por ella o sea que sí que el Digno fue como un factor que dijo hosti es un arma de doble filo hemos inventado un barco genial pero es que ahora todas las maneras se ponen el contador a cero y alguna nos puede alcanzar Sí, sí es un un ataque preventivo hubiera sido y bueno es que es un cambio tecnológico pero es que si no lo hago yo lo van a hacer los demás o sea que Sí, sí pero esto pasa mucho La suerte es que lo inventamos nosotros primero ¿no? En fin En el siglo XIX algún momento hasta que Italia se convirtió en la primera potencia mundial con estos cambios tecnológicos Bueno pues nada vamos a pasar a lo que antes mencionaba Javi muy rápidamente a la guerra total porque el 7 de mayo de 1915 en las costas de Irlanda pues se hunde en Lusitania que era un un barco de pasajeros lo que llamaríamos un trasatlántico ¿no? si no me equivoco y vamos claro eso causó un un tremendo estupor en la opinión pública tanto de Inglaterra como de de Estados Unidos y bueno prácticamente hizo que entrara Estados Unidos en la en la guerra aunque por ahí he leído que hubo un incidente con México en el cual pues bueno más que con México que es que los alemanes están instigando a que México entrara en guerra contra los Estados Unidos porque es que en realidad Estados Unidos estaba manteniendo logísticamente a los a los británicos y económicamente también los mantenía con lo cual dice joder no están haciendo perder la guerra a estos estadounidenses y al final van a entrar propiamente en la guerra y estamos teniendo incidentes diplomáticos por el tema del hundimiento de sus de sus barcos y tal y encima la bolsa apuesta directamente por porque los los británicos van a ganar la guerra con lo cual si tienen que entrar del lado de alguien en la guerra va a ser del lado de los británicos porque si no perderían dinero entonces bueno pues buscaban un aliado ahí eso lo descubren los ingleses descifran el mensaje que habían recibido los los mexicanos se lo pasan a los Estados Unidos y claro eso ya era inaceptable estaban provocando que otra nación entrara en guerra contra Estados Unidos con lo cual finalmente entran en guerra con Estados Unidos y bueno ya es la guerra total en los mares como Javier Benamendi nos ha mencionado antes pues ya se utiliza todo tipo de armamento en el mar bueno pues eso Javi si quieres mencionarlo cualquier medio antisubmarino para hacer frente a los submarinos alemanes si cualquiera bueno realmente los grandes medios antisubmarinos van a ser bueno ya hemos comentado que hundieron 13 el medio fundamental van a ser las minas o sea la mayoría de los submarinos se van a hundir a causa de las minas luego justo por detrás van las cargas de las minas las minas de submarinas se cobraron 43 las cargas de profundidad a partir de 1917 se cobraron 34 los submarinos cazas submarinos que es un tema del que no hemos hablado luego si queréis le damos un repasillo se cobraron 19 y los aviones que no fueron demasiado útiles bueno hostigaban a los submarinos es decir los obligaban a sumergirse pero si se cobraron 4 submarinos pero bueno volviendo a Lusitania yo voy a ceder la palabra a Luis de la Sierra el cual se la cede a su vez a Walter Schmiger que estaba a bordo del U80 que estaba a bordo del submarino que lo torpedeó y este hombre cuenta dice estábamos cerca del canal de San Jorge había mar gruesa una espesa niebla nos dejaba pocas esperanzas de poder atacar a barco alguno y con semejante tiempo un torpedero podía venirnos encima antes de que nos diéramos cuenta nos sumergimos y una hora y media más tarde oí el ruido de unas hélices que no podían ser de ningún torpedero subí a 10 metros de profundidad para echar una ojeada por el periscopio un gran crucero acorazado acababa de pasar sobre nosotros y se alejaba a toda velocidad comprobé que la niebla era menos espesa pudiéndose distinguir el azul del cielo vine a superficie y continué nuestro viaje a Wilhelmshaven poco después avisté un verdadero bosque de palos y chimeneas lo que me hizo pensar que tendría que habermelas con varios barcos pero más tarde vi que se trataba de un gran vapor que venía hacia nosotros y me sumergí con la esperanza de poder atacarlo al llegar a unas dos millas de nosotros cambió de rumbo aunque no llegábamos a toda velocidad nunca hubiese podido pensar que sin esta maniobra suya llegaría a quedar tan cerca mandé venir a uno de los oficiales antiguo capitán de la marina mercante para que mirase por el periscopio cuando llegó el vapor cambiaba otra vez de rumbo poniendo la proa exactamente donde nosotros nos encontrábamos ya habíamos lanzado nuestros últimos torpedos y solo nos quedaban dos de bronce viejos y menos seguro estaríamos estaría el vapor a unos 400 metros cuando hice fuego el torpedo dio en el blanco produciendo una pequeña explosión seguida casi inmediatamente por otra mucho más fuerte el oficial estaba a mi lado y le dejé el periscopio después de una rápida ojeada exclamó Dios mío si es el Lusitania volví a ponerme al periscopio el buque se hundía con increíble rapidez y en cubierta reinaba una confusión enorme los botes de salvamento muy sobrecargados y arriados sin las debidas precauciones daban la voltereta al llegar a la superficie del mar gentes enloquecidas corrían por todas las partes hombres y mujeres se arrojaban por la borda y trataban de izarse a los botes salvavidas era el más horroroso espectáculo que había presenciado en mi vida y yo no podía prestar ninguna ayuda apenas podría salvar a un puñado de personas pero el crucero acorazado que acabábamos de ver no podía estar lejos y habría recibido las señales de auxilio de modo que podía llegar de un momento a otro y siendo demasiado triste la visión me sumergí a 20 metros y me alejé de allí bastante trágico la verdad sí muy trágico sobre todo bueno pues esta confusión y estas circunstancias las consecuencias del Lusitania pues como podéis imaginar fueron una protesta durísima del gobierno estadounidense y bueno pues rápidamente el 6 de junio poco después el Kaiser dio órdenes secretas para que no se torpedeara ningún gran trasatlántico aunque fuera un buque enemigo esto bueno pues causó muchas protestas en los ambientes navales hubo gente a favor hubo gente en contra pero obviamente bueno pues el Kaiser se jugó la baza de no enfadar al presidente Wilson y decidió que había que restringir esto además a esto hay que añadir que en otro trasatlántico el Arabic es hundido durante el verano y digamos que bueno pues se vuelve a recrudecer la cosa y ahí incluso el Kaiser llega a reconocer ante el presidente Wilson esta orden secreta es decir comunica a los americanos que ya había dado esa orden secreta para haciéndola pública para bueno pues para para tranquilidad de los británicos sobre todo la guerra submarina sin restricciones va a empezar el 1 de febrero de 1917 ya os decía que no todo el mundo estaba de acuerdo y bueno pues poco a poco los alemanes se van a dar cuenta que en tierra no pueden ganar como ya comentábamos antes el bloqueo es cada vez más efectivo hay razonamiento en Alemania y digamos que ya no pueden renunciar a ninguna a ninguna forma de guerra entonces el 31 de enero comunican al presidente Wilson que se va a empezar una guerra submarina sin restricciones en determinadas zonas de guerra que son casi todo el Mediterráneo menos las costas españolas y del mar de Baleares los accesos atlánticos de Francia y Gran Bretaña hasta el meridiano 20 al oeste el mar del norte el mar de Noruega hasta el paralelo de la Shetland y el océano glacial ártico a Levante del Cabo Norte es decir son las zonas donde los alemanes informan que ya se hace una guerra submarina sin restricciones lo cual no va a ser todo el mar pero bueno pues viene a ser una declaración de intenciones de que todo barco neutral o sobre todo en este caso estadounidense que navegue por estas aguas pues está sujeto a ser torpedeado sin previo aviso volvemos siempre a los problemas de derecho internacional es decir se puede hacer no se puede hacer también es verdad que se inaugura la época en que los civiles ya no son personas ajenas a la guerra y época que bueno pues llegará a su pleno apogeo durante la segunda guerra mundial y guerras posteriores bueno pues ya entramos en la guerra total pero vamos a hablar de otros de otros frentes ¿no? y vamos a hablar del intento de forzar los techos turcos eso Tony ¿tú quieres hablar de ello? Tony sí bueno puedo comentar alguna cosilla a ver todo el tema de los techos turcos nos lleva también a la entrada de Turquía en la guerra entonces Turquía en su momento previamente a que empezara la guerra tenía encargados dos dreadnoughts a la flota bueno a astilleros británicos entonces estos dreadnoughts junto con dos otros dreadnoughts que había encargado la marina chilena cuando empezó la guerra los británicos se aferraron a un punto del contrato de construcción de estas naves que les permitía requisarlas si había si Gran Bretaña entraba en guerra de forma pues que así conseguían unos dreadnoughts adicionales a los que ya tenían claro eso no sentó nada bien a los turcos y los alemanes me van a hacer una jugada de relaciones públicas que fue coger a los dos buques que tenía la marina alemana en el llamado escuadrón del Mediterráneo que uno de ellos era el crucero de batalla a Goeben y el otro era el crucero ligero Breslau y esos buques entregárselos a la marina turca estos buques estaban en principio en un puerto si no recuerdo mal en Pola en el imperio austrohúngaro y de una forma muy atrevida y también con mucha suerte hay que decirlo consiguieron burlar toda la flota británica todos los buques de la flota británica y de la francesa que estaban patrullando en el Mediterráneo por entonces y llegar hasta Estambul donde pasaron a engrosar la flota la flota turca uno de ellos si no recuerdo mal el Breslau prácticamente llegará a estar en activo hasta los 50 no recuerdo mal gracias al sultán Yavuz que incluso hay una serie de sellos en Turquía dedicados a él claro con la entrada de Turquía en la guerra eso suponía de que Rusia suponía perdón que Rusia en su momento quedaba con el bloqueo del Estrecho de los Dardanelos ya no tenía acceso a los suministros que le podían llegar desde el Mar Negro y a eso miró de resolverlo el almirantazgo británico en ese momento mandado por Churchill haciendo un desembarco en Gallipoli allí en Gallipoli habrá una serie de choques la Marina la Marina Turca no saldrá prácticamente porque está en una inferioridad numérica clara y ahora confiará su defensa sobre todo en minas en baterías de costa y en algún submarino alemán que había por allí habrán bastantes bajas bueno si no recuerdo mal creo que se perdieron dos buques británicos pues ahora mismo hablo de cabeza dos acorazados por culpa de las minas habrá incluso un submarino británico intentará forzar el estrecho y subir por los Dardanelos para ir a este Estambul alguno conseguirá la misión con éxito otros no pero es una campaña que a nivel naval evidentemente pues quedará siempre eclipsada por las campañas bueno por el desembarco y por los combates en tierra que ilustrarán tanto el ANZAC y más o menos esto esto es lo que recuerdo no sé si David puede añadir alguna cosa más bueno si digamos que el intento de forzar los estrechos pues comenzó como una batalla naval y claro pues digamos que los acorazados de segunda línea británicos los acorazados franceses en el Mediterráneo pues bombardearon los fuertes turcos y se vio que estos bombardeos eran inefectivos los turcos contraatacaron empezaron a recibir ayuda alemana sobre todo para mejorar el tiro y sobre todo aquí lo que fue muy importante fue el minado ya que digamos que la batalla consistía en los minadores perdón los dragaminas aliados entraban por los Dardanelos intentaban limpiar los pasos pero eran recibidos por el fuego de los fuertes entonces entraban los acorazados a reprimir ese fuego pero caían en campos minados que habían sido puestos de nuevo por la noche por los turcos y así se perdieron bastantes barcos además barcos que se hundían a lo mejor en 5 minutos aunque estuvían muy cerca de la costa con muchísimas bajas y esto como ha dicho bien Tony que ha eclisado ya que esto era una acción que había propuesto Churchill pero al ver que no avanzaba el ataque naval se propuso un ataque anfibio que fue la famosa campaña de Gallipoli aquella que me ha dicho Tony donde los australios o neozelandeses dijeron ahí va aquí hay una guerra bueno Javi tú querías mencionar algo antes de pasar rápidamente al frente bártico sí a mí es que Gallipoli me parece especialmente interesante porque es un exponente de lo que era la táctica periférica británica que han utilizado en muchísimas guerras es decir pues tanto la guerra napoleónica cuando desembarcan en Portugal tenemos Gallipoli bueno tenemos la guerra de Crimea donde se desembarca específicamente en Crimea la campaña de Gallipoli desembarcando en esta península y luego la segunda guerra mundial pues casi todo el frente esta idea del bajo vientre de Europa preconizado por Churchill la campaña en África y en Italia es bueno pues es un ejemplo más que en este caso no le salió bien en otros en los demás sí pero yo creo que es interesante pues mencionar que esta estrategia o esta forma de actuar está está enmarcada en un sistema mucho más grande que era el que tenían los británicos es decir como no tenían un gran ejército de tierra pues siempre picoteaban gracias a su marina en la periferia del enemigo y ponemos en este caso le toco a Gallipoli bueno pues vamos a entrar en el frente báltico en el cual bueno pues nos teníamos una pregunta la verdad es que lo íbamos a mencionar pues casi levemente pero bueno a raíz de esa pregunta me voy a lanzar a hablar un poquito y le voy a dejar un poquito también a David Javier Bayona dice ¿qué papel tuvo la armada rusa en el báltico? ¿pudo plantar cada Alemania o mostró la misma inoperatividad que el resto de fuerzas armadas zaristas? bueno la táctica rusa o sea la actitud más bien fue absolutamente defensiva yo creo que eso muestra que los alemanes eran pues bastante mejores que los que los rusos ¿no? pero en realidad fue una guerra de minas que limitó mucho las operaciones lo más destacable de esta de este frente o de esta campaña fue el tema del SMS Maddenburg y entonces le cedo la palabra a David que quería hablar del tema sobre todo la importancia de la captura de este barco el Maddenburg tuvo el honor de ser el primer barco alemán que disparó contra los rusos el 2 de agosto de 1914 y prácticamente siguiendo todo lo que fue la estrategia alemana del báltico como bien has dicho Goyo los rusos lo que hicieron se fue a trincherar sus barcos tras sus campos de minas si vemos el báltico es un mar enclavado un mar difícil que dentro del mismo mar hay una serie de golfos que están en ese momento en territorios rusos como son el golfo de Riga o el golfo de Finlandia que estaban además cerrados por estrechos en los que los rusos se protegían muy bien entonces su básica fue simplemente esperar la ayuda de la flota británica que los británicos pudieran forzar los estrechos de Dinamarca porque Dinamarca aunque no era no era beligerante sí que también digamos que se había protegido con sus propios campos de minas para que ninguna potencia entrara contra su voluntad entonces digamos que el Maddenburg lo que hizo fue en uno de estos intentos de internarse en el golfo de Finlandia pues quedó varado quedó varado entonces digamos el resto de fuerzas intentaron sacarle pero al observar los rusos que ese barco está varado pues decidieron atacar las fuerzas alemanas viendo a su piedra de las rusas se retiran y el Maddenburg pues se queda se queda allí entonces los rusos empiezan a atacarle el barco se rinde y cuando llegan hacia él pues normalmente lo que se hace cuando se va a capturar un barco es destruir toda la documentación sensible pues en el Maddenburg a alguien se le ocurrió que destruirla era tirarla por la borda entonces tiraron el papel con todas las claves de señales de las comunicaciones alemanas al tirarla por la borda los rusos la vieron flotar y decían pero que es esto lo cogieron y claro toma premio gordo o sea están todas las claves para desencriptar las comunicaciones alemanas entonces rápidamente se las mandó a los británicos y los británicos dijeron aham hemos ganado la guerra porque realmente o sea con esas claves ellos vieron lo que estamos comentando por ejemplo en Doggerbank o en Hunlandia sabían el momento exacto en que iban a salir las flotas incluso la táctica que iban a utilizar y esto es lo que también decía antes Javier que realmente o sea los alemanes han usado mucho la radio pero porque se creían bastante protegidas por sus claves que luego como vemos no estaban nada protegidas es transparente absolutamente exactamente los británicos se las sabían pues nada como pasó en Hunlandia que incluso la flota británica salió antes que la alemana sí sí es como si el enemigo pudiera leer el periódico de mañana el de mañana recordadlo bueno tenemos dos intentos más ahí en dos intentos alemanes también así destacables en el Golfo de Riga el primero en 1915 fracasa y el de octubre de 1917 sí que le fue bastante más exitoso donde tomaron varias islas del Golfo de Riga y aprovechando que habían tomado ellos la ciudad y que salían los barcos rusos así en debandada del puerto de Riga pues empezaron empezaron a atacar a los a los barcos rusos y bueno como así destacable pues decir que se hundió el acorazado ruso eslava bueno y es que no hay mucho más que destacar de este frente bueno decir que los rusos sí que obtuvieron también éxitos porque con su guerra de minas se supone que sembraron el Báltico con casi 50.000 minas y se llevaron por delante una cuarentena de barcos alemanes o sea que que su guerra pasiva le hizo daño a Alemania de hecho les hicieron una guerra pues casi de guerrillas ¿no? así de un incordio ¿no? una guerra mauriñista totalmente sí muy mauriño todo empezaron a pasar digamos que Wilmerhaven se encuentra en el Atlántico pero Alemania tiene un canal el canal de Kiel que comunica la desembocadura del Elba con la ciudad de Kiel que es otra importante base alemana y claro este era básico en situaciones de guerra porque no hacía falta que la flota alemana saliera mar abierto cruzara los estrechos de Dinamarca y entra en el Báltico sino que pueden hacerlo por el propio territorio nacional entonces muchas veces así que tuvo que pasarse parte de la de la flota alemana al Báltico pues para intentar un poco más forzar o hacer batalla a los rusos que sí que estaban ahí pesados con su guerrita bueno pasamos al frente adriático y aquí tenemos dos preguntas Elías Ríos dice me gustaría saber el papel de las armadas austrohúngara e italiana en la guerra y Javier Rebayona también nos pregunta y ya que estamos con escenarios secundarios los austriacos en el Mediterráneo gracias y enhorabuena por vuestro trabajo yo lo único que sé de este frente es al capitán Bontrap así que te lo dejo a ti todo Tony bueno al capitán Bontrap previo al de soncias y lágrimas eso es bueno claro nos encontramos la marina austrohúngara sobre todo más que en el Mediterráneo que operará en acciones de guerras humaneras y operará se ve limitada sobre todo al Adriático entonces bueno empecemos un poco con las dos marinas los austrohúngaros empiezan la guerra con cuatro dreadnoughts mientras que los italianos perdón contarán con seis de los cuales perderán dos y uno de ellos por accidente Leonardo da Vinci un accidente que también hubo rumores de que se decía que era sabotaje que hubiese un sabotaje austríaco pero la cosa es que es un frente muy secundario básicamente porque la flota la flota austrohúngara estará básicamente pues lo que decíamos en un papel de flota en potencia no hará prácticamente salidas en el momento del raid del bueno cuando el Breslau y el Geben salen al Mediterráneo ellos salen un poco sacan la cabeza lucen un poco el pabellón pero luego enseguida vuelven a puerto porque al fin y al cabo no se van a arriesgar por dos buques alemanes y en el teatro del Adriático destaca sobre todo la barrera de Otranto el bloqueo de Otranto Otranto es una localidad italiana que está al sur prácticamente pues en el talón de la bota y allí había todo un sistema de buques arrastreros y pesqueros que con redes de acero miraban de mantener bloqueados a la flota de submarinos austríacos y también a los alemanes que habían operando por allí entonces para mirar de evitar de acabar con este bloqueo hay una serie de acciones por parte de la marina austríaca siendo la más destacada el raid que tendrá lugar la noche del 14 al 15 de mayo de 1917 cuando tres cruceros austrohúngaros el Novara el Helgoland y el Saida y dos destructores el Seppel el Balatón y tres submarinos atacan a los pesqueros que hay allí hundiendo 14 y dañando 4 más en la mayoría de los casos normalmente los austrohúngaros permitían a las tripulaciones de los buques huir les señalaban de que estaban allí que abandonan el buque y entonces pues ya abrían fuego y lo hundían aunque hubo algunos pesqueros que miraban de luchar entre ellos Gowan Lee que conseguiría la cruz victoria por luchar en circunstancias tan desfavorables entonces a las 7 hay un destructor italiano el líder de flotilla Mirabello que con unos destructores franceses el Comandant Rivier el Bisson y el Cimetère interceptan la fuerza austrohúngara pero como están en una posición de inferioridad artillera deciden más que nada dedicarse a seguirla a las 7.45 habrán dos cruceros británicos el Dartmouth y el Bristol y 5 destructores italianos que encuentran aislados los destructores Seppel y Ballaton y miran de atacarlos pero nos encontramos con un problema que es que los buques las calderas de los destructores italianos se van averiando poco a poco de forma que los buques los destructores italianos que funcionan se quedan mirando de proteger a los que están averiados para evitar que los ataquen submarinos que puedan estar por ahí y al final se quedan el Bristol y el Dartmouth solo atacando la fuerza austríaca el Novara quedará averiado pero entonces se acerca a una fuerza de refuerzo húngara bueno nuestro húngara perdón con el sangueor por delante que obligará al almirante Acton que es quien mandaba a los buques británicos a huir la única baja que prácticamente tendrá es bueno el Dartmouth posteriormente será atacado por un submarino alemán el UC-25 que lo dejará seriamente dañado pero no le llegará a hundir y uno de los destructores franceses que había por la zona el Boutefo quedará dañado entonces la marina sobre la marina austro-húngara propiamente me queda para un podcast porque fue una marina que prácticamente desde el principio tuvo que luchar contra toda clase circunstancias como por ejemplo el hecho de que todo programa el presupuesto naval austro-húngaro tenía que aprobarse tanto por el parlamento austríaco como por el parlamento húngaro claro Hungría si miramos en el mapa no tiene costa prácticamente costa y prácticamente las únicas instalaciones que tenía era que la ciudad de Fiume era nominalmente parte del reino de Hungría pues no dejaba de ser súbdita de Croacia bueno por una de esas complicados complejos administrativos que tenía el imperio austro-húngaro y que son la hace ser tan encantador entonces cuando empezó cuando llegaron los dreadnoughts Austria-Hungría no tenía presupuesto para ellos pero en este aspecto el almirante Montecucholi empezó que era quien mandaba la flota austro-húngara por entonces mandó empezar la construcción de esos buques sin que hubiera presupuesto los encontramos que hasta él tuvo que pedir un préstamo avalando personalmente para poder tener estos buques construidos y cuando llegó el presupuesto si contamos con la parte de cachondeo de que de los cuatro buques que se mandó construir uno de ellos el que será el Senisban se tenía que construir sí o sí en los astilleros que tenía la firma Danobius que eran los astilleros húngaros en Fiume con lo cual nos encontrábamos un barco que se construyó aunque se tiene fama de estar bien construido que se construyó con mucho más retraso y con mucho con los medios mucho muy inferiores respecto a los otros que se construyeron en el establecimiento de Trieste y en los otros astilleros austríacos toda la campaña que tendrá lugar en el Mediterráneo sea sobre todo de guerra submarina teníamos lo que hablábamos al capitán Von Trapp hundiendo el crucero blindado francés León Gambetta posteriormente poniéndose al mando de un submarino francés capturado el Marie Curie que si no recuerdo mal será el UC-14 para seguir haciendo sus raids burlando el bloqueo de Otranto y una de las misiones poco conocidas en esa zona es que los buques los submarinos con bases ahí en el Imperio Austro-Húngaro aparte de hacer la guerra en el comercio estuvieron dando apoyo a una rebelión que estaba teniendo lugar en África la revuelta Senussi contra italianos y británicos italianos en Libia y británicos en Egipto y hay una historia que no me podía resistir a contar que es la del UC-20 el UC-20 salió de Pola si no recuerdo mal con un cargamento de armas para los Senussi que cuando fue desembarcado el Emir Senussi quiso darle un regalo al Kaiser Guillermo ¿qué regalo era? un camello entonces claro es lo que estábamos hablando antes era una época de honor y tal y que si te daban un regalo que tenías que traer al Kaiser tu deber era traérselo al Kaiser y cuando la mayoría de nosotros pues no sé hubiéramos cogido el camello le hubiéramos dado la gracia a los Emir y posteriormente pues el camello hubiera caído en el mar por accidente después de pegarle un patadón y tirarlo pues ellos en cambio cogieron el camello hicieron un sistema de forma pues que cuando en las horas de sol el camello iba navegando por la cubierta y en las horas de noche o si tenía que sumergirse por urgencia el camello era entrado dentro del buque y al final consiguieron con mucho mérito llegarlo allí propiamente a Pola imagínate en una de las misiones quizá imagínate perdón Antonio el destructor que de pronto a lo mejor se encuentra al submarino y le ve con el camello sobre cubierta me recuerda los chistes de los niños ¿cómo meterías un camello en un submarino por la puerta? pues ahí en una novela y hacen el 2.0 que es lo más bizarro que en vez de que sea un camello es una jirafa con lo cual imagínate o sea hasta yo yo he visto podría buscar por internet pero la miniatura del submarino sacando ahí la cabeza y con un cuello de jirafa saliendo de la torre de la torre es buenísimo merecía ser cobertado entonces claro más allá de las misiones estas submarinas y de algunas caramuzas a nivel de lanchas torpederas austrohúngaras contra italianas poca cosa más hay en ese frente el siguiente hecho más destacable ya hemos de llegar a 1918 a febrero que es el motín de cátaro que es el nombre que tenía entonces el puerto de Cotor ahora en Montenegro en el cual preludiando un poco los motines que tendría lugar en la flota de alta mar alemana un grupo de marineros austrohúngaros se amotina pidiendo el fin de la guerra y el desmantelamiento del imperio austrohúngaro hay que pensar que aparte de todo el componente político marxista que podía haber en las flotas de marina aquí nos encontramos pues que claro el empleo contingente de etnias que había dentro de la marina o sea 11 línguas oficiales una marina en que todo oficial tiene que saber alemán pero además también dominar al menos 4 de los lenguajes del imperio checo italiano húngaro rumano según que parte ruteno claro era muy era una situación un caldo de cultivo para líos y posteriormente habrá esto el motín este motín en que se piden mejores condiciones liderado por un bohemio por un checo que al final serán fusilados entonces ya llegamos al final de la guerra en que antes de la rendición el que está el almirante que está al mando por entonces Miklos Horzi decide montar un raid al menos para enseñar la bandera atacar los buques de Otranto con con sus acorazados y saca los mejores buques de la flota ya es la primera bueno no sea la primera pero la vez más destacada pues que el Biribus Unitis el Senisban los acorazados del Dreadnought de clase Tegetehov sacan salen de puertos lo que pasa es que el pequeño problema es que se encontrarán allí con dos lanchas patrulleras bueno con dos más los motoscafo antisotomergible los torpederos italianos que los están esperando ahí concretamente el más 15 mandado por el capitán de fregata Luigi Rizzo y el más 21 mandado por el guardamarina Armando Gori que atacan allá a la flota austrohúngara Gori ataca al Tegetehov y Rizzo ataca al Senisban y mientras Gori no tendrá mucha suerte porque sus torpedos no dan al blanco los del capitán Rizzo sí que llegan a tocar al Senisban hundiéndolo bueno lo tocan ahí prácticamente en el centro el buque poco a poco irá escorando y si buscáis por Youtube y hay que decir que yo hace unos días lo tuiteé hay el vídeo grabado desde otro buque de la flota austrohúngara del hundimiento del Senisban como poco a poco se va escorando hasta que al final pues ya vuelca totalmente y ya se va hundiendo ya si esto ya es un golpe de gracia ya hace considerarle a Horzi la misión como un fracaso y se retirará de vuelta a los puertos y bases de provisiones que tenían ahí en el Adriático entonces ya la rendición coge a la flota austrohúngara en puerto la destrucción del imperio austrohúngara pues lleva a que la mayoría de tripulaciones deserta espontáneamente al fin y al cabo dice bueno pues yo para qué voy a seguir aquí a cuartelado me vuelvo hacia Bohemia hacia Polonia o hacia mi casa y los buques inicialmente pasan a manos de lo que era el estado del reino libre de los yugoslavos bueno de croatas eslovenos y eslavos del sur la futura yugoslavia pasa que había otro bueno los italianos no lo ven con buenos ojos claro de repente se encuentran de que el reino de yugoslavia tiene una flota capaz de competir con la suya y empiezan a lanzar una serie de operaciones ofensivas para ir tomando los puertos mirar de requisar los buques austrohúngaros e incluso hay una misión en que un par de submarinistas de la propia regia marina atacan con un lo que se llaman los torpedos humanos con un torpedo llevado a mano bueno llevado conducido por dos submarinistas contra el contra el el buque principal estrella lo he dicho para mirar de evitar de que para mirar de evitar que los yugoslavos tuvieran una ventaja naval independientemente de que los austrohúngaros se hayan rendido los italianos envían a dos submarinistas con un torpedo al puro estilo de la décima más como comentaba en su segundo episodio Zafarrancho Podcast lo envían a hundir el Biribus Unitis los marineros pues se consiguen infiltrar en el puerto donde estaba en Pola y concretamente eran los Raffaele Palucci Raffaele Rossetti consiguen clavar su torpedo allí en el en el Biribus Unitis ponerlo allí preparado para que detone huir de allí a toda velocidad y posteriormente el torpedo explotará y hundirá al Biribus Unitis con el almirante Bukocic a bordo y aquí pues ya nos encontramos el final de la de la maná austrión que gradualmente se irá repartiendo entre los diferentes contendientes en las conversaciones de paz y aquí podemos cerrar el frente del Adriático la verdad es que no sé David si entró directamente en el Índico y el Pacífico o prefieres hablar de los raids de Zebrug y Ostende si quieres hacemos un momento el raid rápidamente un poco para poner lo que significó Cibruzio y Ostende son dos localidades belgas de la costa del canal y tiene su importancia porque cuando hubo la ofensiva de los primeros años de guerra la ofensiva alemana fueron los dos puertos más al sur que consiguieron capturar ¿qué pasa? son puertos pequeños no son puertos para albergar grandes unidades de acorazados de cruceros entonces sí que albergaban pudieron albergar una fuerza submarina una fuerza submarina que se dedicó en exclusiva a atacar el tráfico que había entre Gran Bretaña y la costa francesa que era el tráfico que sostenía todo el ejército británico en el frente occidental esto era como una espina clavada en Gran Bretaña tenía sus mercantes cruzando constantemente para llevar suministros y una flota que se encontraba muy cercana de submarinos que ponían minas destructores que hacían ataques nocturnos que les estaban fastidiando bastante los británicos debieron destinar bastantes unidades a combatir a estas escuadras mandaron sobre todo destructores se construyeron monitores para bombardear las costas belgas los monitores que son como los de la guerra civil norteamericana barcos de muy poco fondo muy poco calado y muy bien artillados que bombardeaban y machacaban la costa flamenca entonces ¿qué es lo que ocurrió? pues lo que se pretendió es embotellar estos puertos estos puertos los vemos en una fotografía aérea más que puertos realmente son la salida de canales de la zona interior de Bélgica concretamente de Brujas entonces de hecho significa el puerto de Brujas entonces lo que se pretendió es con buques antiguos buques sin ningún uso militar válido pues intentar hundirlos y cerrar el acceso de submarinos y destructores a estos puertos pues eso embotellándolos y no dejando que salieran y atacaran el tráfico británico entonces llegó a cabo una operación un raid pues con varias unidades ya un poco pasadas y sobre todo el que ha de destacar el ataque a a Zebruth el ataque a Ostend digamos que fracasó porque no lograron hundir los barcos en las zonas previas o sea previstas para poder cerrar el canal pero el de Zebruth fue espectacular ya que una fuerza de marines asaltó el muelle exterior una fuerza que había convertido el barco creo que era el Vindiquitable la había convertido en una trinchera o sea había instalado lanzallamas lanzagranadas cañones y asaltó como un asalto de trincheras pero desde un barco el muelle un submarino voló o sea con la tripulación de submarino puso el submarino cargado de explosivos y voló el puente de acceso a este muelle dejándolo aislado y claro dejándolo en poder prácticamente los Royal Marine que lo asaltaron y mientras tres naves se internaban en el puerto de Zebruth llegando hasta el canal para volarlas y taponarlo ¿qué es lo que ocurrió? pues que estas naves se habían sometido a mucho fuego artillero una de ellas pues la enredó la hélice con las redes antisubmarino empezó a perder potencia la empezaron a dar más caña y tuvieron que hundirla un poco antes las otras dos sí que se pusieron en una situación que pudieron embotellar el puerto pero esta tercera no pudo cerrarlo del todo entonces fue digamos algo digamos no fue del todo un éxito pero sí que obstaculizó bastantes operaciones alemanas ya que los barcos sí que cuando había marea baja tenían que esperar un poco o hacer o maniobrar cuando llega un barco averiado pues obviamente tenía que esperar fuera hasta que llegara la marea alta y poder remolcarlo dentro entonces lo curioso de esta acción es que fue una de las acciones donde más medallas se repartieron se repartieron aproximadamente unas 200 o sea 6 medallas por cada minuto de la acción ¿pero por parte de quién? ¿por parte de los ingleses? ¿o de las de Guillermo? no, no fueron de las de los partidos británicos ya que fue una acción fue un raid de intentar taponar los puertos no hubo mucho éxito entonces en las fotos aéreas que son muy accesibles en internet se puede ver cómo quedaron los barcos o sea permitían el paso de los alemanes pero sí que los obstaculizaron lo que pasa es que el asalto de los Royal Marine al muelle fue espectacular o sea imagínate un barco cargado de de soldados que se pega contra el muelle y empieza la gente a ir a saltar y a pegarse con los alemanes o sea fue una cosa tremenda pues como antiguamente ¿no? los tercios embarcados los tercios de un abordaje en toda red sí, sí, sí un abordaje al muelle a la galana entonces sí que lo que fue la guerra de Flandes que fue como una guerra aparte entre las dos marinas o sea con unidades digamos más pequeñas o más especializadas que venía llevándose toda la guerra y que fue muy fastidiosa para el imperio británico ese fue el Reich bueno pues vamos a pasar a un par de frentes que son completamente distintos entonces si queréis tenemos aquí un par de preguntas que no sé si vos que si tenéis respuesta a vosotros alguno de vosotros la primera es de Jordi Valera Muñoz dice hola ¿podéis explicar algo de la guerra naval en el pacífico entre Japón y Alemania? gracias y luego hay otra que dice Alejandro Gómez Estevez creo haber leído en alguna parte que los japoneses enviaron fuerzas navales al Mediterráneo uno o dos barcos ¿es verdad? la verdad es que yo no vamos no tengo ni idea de ninguna de las dos preguntas a lo mejor habría que preguntar a Rodrigo no sé si vosotros sabéis de algo de de todo esto yo tengo a ver adelante Tony empezado el turno Javier que yo me he enrollado mucho antes yo no me enrollo nunca que va no yo a la primera efectivamente si puedo contestar algo porque bueno pues los japoneses se hicieron con las colonias alemanas en las Islas Carolinas y en fin todas estas colonias alemanas y participaron bastante de una forma bastante activa en la persecución de la escuadra de Bonspe que bueno esta escuadra parte de las me parece que de Ponape en las Islas Carolinas y va a cruzar todo el Pacífico hasta Chile donde se produce la batalla de Coronel y hasta las Malvinas que ya hemos hablado antes que es cuando es hundida y una de las razones por las que abandonan la zona de Valparaíso después de haber carboneado y después de y después de haberse reequipado un poco en el puerto neutral es porque les informan de que hay una escuadra combinada con varios buques japoneses dentro en ella que están descendiendo digamos toda la costa oeste de Chile haciendo un abarrido para localizarlos y hundirlos con lo cual si hay efectivamente una participación japonesa que yo conozca en el Pacífico en el Mediterráneo he oído campanas pero no sé dónde la del Mediterráneo la tengo más controlada yo esto es trabajo en equipo si aquí más que dos barcos fueron algunos más concretamente los japoneses a petición de la Marina Real Británica enviaron primero un crucero ligero el Akashi y dos flotillas de destructores la décima y la décimo primera si no me falla la memoria y posteriormente se vería se vería reforzada porque el Akashi que no deja de ser un crucero ligero que había sido ya veterano de la guerra ruso-japonesa fue reemplazado si no me falla la memoria por Lizumo que era más moderno y se añadió a ese contingente la decimocuarta flotilla de destructores con destructores algo más modernos en 1917 por lo que he podido leer no consiguieron un día ningún submarino alemán ni húngaro pero se fueron con muy buena consideración por parte de los británicos que al final los acabaron asignando a misiones de escolta de tropas o misiones muy importantes y con una imagen de mucha profesionalidad bueno pues cosas que hablan bien de los japoneses en fin a mi que me gusta mucho la cultura japonesa y tengo mucha simpatía por eso pues mira me hace gracia que estén ahí en el escenario europeo pues haciendo misiones y que los europeos los consideren en esa época fíjate en fin en el en el índico tenemos varias preguntas en alguna ocasión he escuchado algún buque alemán en el índico o en el pacífico ponía chiveneas de cartón para simular ser inglés que es cierto de ello eso nos lo dice Javier Barriuso de Pedro Antonio Medina arroba escipión69 dice quisiera saber más del crucero Ender corsario en el índico y Carlos nos dice el Ender tiene monográfico estupendo en Zafarrancho el Zafarrancho podcast episodio 3 efectivamente ese es el el buque corsario que al cual se refería Javier Barriuso y bueno pues hombre en el Zafarrancho podcast lo van a explicar pues más extensamente pero así mencionar rápidamente que el SMS Ender fue un crucero ligero alemán destacado en Singao que no formaba parte de la escuadra del almirante Graf Bon Spee que bueno después tendría el Graf Spee o sea tendría un buque propio en la segunda guerra mundial dice que efectuó una notable guerra de corso en el índico entorpeciendo las rutas de navegación y hundiendo más de 16 barcos enemigos bueno las primeras acciones fueron fueron en Madras donde bueno se puso ahí a hundir barcos a diestro y siniestro y y luego incluso llegó a a pues a repostar ahí en la isla de Diego García que estaba en manos aliadas pero claro como no se habían enterado de que la guerra había empezado pues incluso los agasajaron los recibieron y les festejaron y tal y bueno se fueron de allí y siguieron hundiendo barcos eh y hundieron el resto de bueno en Madras se hundieron la mitad o más de la mitad de los barcos de los 16 barcos que hundió el el Endem y luego en la después de repostar en la isla Diego García pues el resto y luego pues eh aquí aquí me está apuntando ver a Mendy que hable de la isla de los cocos ¿no? de pues nada eh la isla de los cocos estaban repostando los eh la tripulación del Endem y el propio barco y y bueno sabían que había un crucero australiano que estaba cerca y básicamente les bueno dice aquí Javier Beramendi que cortando el cable submarino puedes interrumpirme Javi eh bueno si yo pues no por no hacerte quedar mal bueno el caso el caso es que lo habéis oído como tecleaba y me decía las cosas el caso es que eh los telegrafistas calcularon más la distancia en la que estaba el el crucero el crucero australiano y de repente se encontraron que estaban ahí eh con el crucero australiano que ya se estaba apareciendo eh tuvieron que cortar las amarras se quedaron 50 en la en la propia isla de los cocos y el resto salieron a salieron a pelear ¿no? en el propio barco el caso es que bueno el combate lo perdió el el endem y antes de un diece pues encalló el propio barco para para que no para que no hubiera pérdidas humanas y bueno pues se rindió y se rindió con todos los honores se le permitió retiérase con la espada y bueno de los 50 de los cocos no se si Javier Beramendi quiere hablar pero vamos el segundo del capitán del endem eh quedó en tierra y y fue un gran antivelicista ¿no? en contra Hitler incluso si este hombre bueno hombre lo interesante de estos 50 hombres que efectivamente son los que había mandado el capitán del endem a cortar el cable submarino en cocos fue que primero se quedaron ahí abandonados porque cuando el endem se rinde no dicen nada y entonces se quedan ahí abandonados y a partir de ahí van a iniciar un periplo extraordinario pues con una vamos con barcos pequeños de vela van a conseguir llegar a cuando se enteran de que Turquía entraba en guerra llegan hasta Arabia allí pues en Yemen tienen problemas van a van a cruzar el estrecho de Babel Mander bajo las narices de los británicos siempre con barcos de vela o muy pequeñitos y conseguirán llegar hasta a través del imperio turco conseguirán volver hasta Berlín y bueno pues es una odisea ahora es un poco larga de contar pero si alguien tiene ocasión de informarse sobre ella la verdad es que es una auténtica novela de aventura la de estos 50 hombres bueno pues ahí queda os recomendamos como hemos dicho antes el tercer episodio de Zafar Rancho Podcast donde habla de estos barcos corsarios y bueno entre ellos el Endem también tenemos aquí David quería hablar del final de la flota de alta mar alemana y no sé si se refiere al auto al auto hundimiento en el en escapa flow bueno si fueron digamos dos pases primero la gran revolución que hubo en Alemania porque si seguramente la gente se pone a pensar como perdió Alemania la primera guerra mundial estamos ante un vacío de una de las cosas históricas más extrañas a mi parecer o sea ese porque fue prácticamente un hundimiento psicológico lo que hubo y una de las cosas que lo propiciaron fue la propia flota alemana la flota alemana empezó a hacer una serie de motines en la primera guerra mundial hubo motines en bastantes ejércitos hubo un botín ejército francés ya sabemos lo que pasó en el ejército ruso y con el nacimiento de la US y la revolución de octubre pero es que la flota alemana también empezó a haber bastante agitación política digamos que los marineros dentro de lo que son las fuerzas armadas tienen una característica especial por ejemplo en un buque de guerra no es como a lo mejor una división de infantería pues que tiene pues a gente que trabaja en una fábrica o agricultores aquí lo que tiene pues son gente muy especializada gente especialista en comunicaciones en maquinaria por tanto no son tan prescindibles pues a la hora de que haya algún agitador o alguna persona un poco más digamos que vaya contra el sistema establecido como puede ser una división que simplemente lo mandan ahí al campo de minas y fuera aquí sí que pues se les suele arrestar se les llevaba a cárceles entonces empieza a ver sobre todo además tengo que interrumpir los marinos tendrían que ir al campo de minas nadando sí bueno además que un marino para hacer explotar una mina naval tiene que saltar mucho bueno entonces digamos que que lo que lo que estaba empezaba a ocurrir una serie pues de digamos de huelgas encubiertas hubo una salida en el año 1917 de la flota de alta mar alemana en que los los propios fogoneros de los barcos alemán dejaron caer calderas tuvieron que volver a puerto o sea fíjate el escándalo que es eso en una flota entonces empezaron a arrestarse cabecillas y digamos que siguió la agitación entonces lo que eran las grandes unidades navales los acorazados los drifnos ¿por qué? porque las unidades que se encontraban todo el rato en puerto podían hablar más entre ellas y empiezan a formar pues los sovietos o sea empiezan a ver unidades que empiezan a que quieren elegir a sus a sus propios pues esos propios representantes a sus propios capitanes claro esto va contra cualquier ley del ejército y el principal motín se dio en Kiel en la base de Kiel pues más de mil marinos se revelan van a la cárcel militar y exigen pues la liberación de una serie de cabecillas que hayan sido encarcelados y ya empiezan a pedir cosas como pues eso instituir su soviet que antique el kaiser Guillermo y el voto a la mujer o sea cualquier cosa ya o sea lo pedían todo entonces claro empieza a haber pues una ruptura en lo que es esta línea incluso se llegó a enviar a las tripulaciones de los destructores de los submarinos que sí que habían estado más en contacto con enemigos y se encontraran más leales pues contra estos soviets entonces claro nos encontramos con una flota alta mar totalmente deshecha llegaron incluso a enarbolar las banderas rojas en los barcos ya que estaban en la insignia imperial y las enarbolaban pues declarándose en rebeldía ¿qué es lo que ocurrió? pues una vez que ya con esta situación que se fue propagando por toda Alemania a partir de aquí pues empezó a propagarse muchas unidades del ejército que volvían de retaguardia empezaron también a rebelarse después de esta situación pues llegamos a la armisticia en el armisticio pues las cláusulas decían que la flota alemana debía ir en teoría a un puerto neutral quedarse allí hasta ver qué ocurría entonces pues se llegó a un trato entre los soviets de los barcos y los almirantes y capitanes de la armada para intentar armar la flota y llevarse aquí ¿qué es lo que ocurre? pues cuando llegan al punto fijado les está esperando la Royal Navy a toda la flota alemana al mando de Viti por supuesto Viti coge y les ordena que en ese momento al salir sí que llevaba la insignia imperial que la ríen y no la vuelvan a levantar claro los almirantes alemanes dicen ¿pero qué me estás contando? o sea por favor un poco de respeto pero nada Viti fue inflexible en este caso incluso amenazó con abordarles y se los llevó al FITOFOR el FITOFOR es el fiero donde se encuentra Edimburgo estuvieron allí basados hasta que pues con una excusa les dijo que que se dirigieran a Escapaflow a la base británica del norte de las Orcadas y allí se los llevó y allí estuvo la flota alemana un tiempo pues eso vigilada por la americana o sea por la británica pues en unas condiciones de falta de información total esperando pues a las negociaciones de paz al trata de Versailles a lo que ocurría pues el almirante alemán viendo la situación en la que está su flota y viendo que se la podían repartir entre las potencias aliadas porque no estaba como habían previsto en un puerto neutral donde pudieran salir donde sí que hiciera lo que su gobierno mandara sino que están bajo presión en una base británica bien vigilados pues decidió auto hundir toda su flota y así se llevó a cabo o sea los barcos abrieron los grifos los británicos lo vieron intentaron evitar el hundimiento y bueno pues algunos barcos sí que los consiguieron salvar pero la mayoría se fue al fondo y este fue el final de la gran flota alemana en Escape and Flow actualmente sí que es una zona de recreo incluso el otro día estaba ahí curioseando en Google Earth me metí un poco tiene el strip view incluso puedes entrar en tiendas y tienen tiendas con las camisetas de la flota alemana y haciendo bromas de oh se me ha hundido la flota y esas cosas para lo que hemos quedado a mí me ha gustado mucho lo que ha dicho de y allí estaba Viti por supuesto hombre que Viti al final llegó a ser el almirante en jefe de la flota británica o sea al final fue el que realmente se lo mereció también el mejor almirante como decía Tony bueno no adelantemos acontecimientos porque vamos a hablar de ello eh Tony no decía que sobre lo de Viti que Viti había sido capitán en los 29 cuando la media había sido 42 había luchado allí en Sudán si yo fui a la memoria o sea una persona con un currículum bastante potente lo que pasa es que también pues esto era un personaje era un aristócrata muy quizá con la mejor tradición nelsoniana atrevida a la vez que inconsciente de siempre atacar siempre atacar siempre atacar y quizá no siempre tenía que atacar bueno pues pues nada vamos a a pasar una parte de conclusiones nos ha dejado un compañero que debe ser el compañero fantasma dice como siempre nos identifica ¿no? dice nombrado como curiosidad que en algunas emeraltocas lo has puesto tú pues identifícate esta vez no lo he puesto yo bueno la vista sospechosa será corta hombre es verdad dice como curiosidad que en algunas emeraltocas de periódicos españoles aparecen artículos buenísimos para la gran guerra y sus acciones navales ya que España era de los pocos países sin censura en la prensa y bueno pues que la gripe española como curiosidad también se llama así porque en España se publican los primeros casos de dicha epidemia se informó por primera vez de esa epidemia entonces claro los demás países se creían que era solo en España cuando era el único periódico que estaba informando realmente hay un enlace para que lo veamos toda la hemeroteca en fin si queréis os lo facilitamos porque es un no es propio nuestro pero es una curiosidad ¿no? de la hemeroteca nacional de un periódico de la época del año 18 de cómo explica el embotellamiento de Cibro bueno pues también tenemos un par de preguntas dice Nenuial que igual Nenuial XV dice en Twitter dice ¿daréis porcentaje de bajas en cada armada? lo del 75% en la dotación de U-Bot me dejó ojo y plático bueno ¿qué me decís de esto? lo del 75% ¿verdad David? mencionabas así off the record que es que es un tema de que creo que es escandaloso escandaloso por mundial de bajas en un arma en una guerra en la historia de todos modos yo la fuente que tengo de bajas en submarinos no llega tan lejos me parece que se quedan en el 38 yo lo que no pero es en tripulaciones es lo que se lo que se refiere al 75% de las tripulaciones yo lo lo pude ver en el libro de Luis de la Sierra en el del mar en la gran guerra que sí que dice ese número aproximado además da el dato ese de que dice que es como el número de bajas mayor que se ha producido en un arma en cualquier guerra una cosa tremenda también porque combatía continuamente comparado con el resto de la flota ten en cuenta que las salidas de la flota alemana o británica las hemos contado todas y fueron las que fueron tampoco lucharon más sí, eso es muy posible perdón que no he puesto el micro que que lo de los porcentajes de baja pues es que es un poco complicado porque incluso en la segunda guerra mundial que sí que llevan una contabilidad de esa manera pues aún así hay variaciones pero bueno lo que hay es de cada batalla además que lo que es el mundo naval las bajas no se suelen contabilizar en números sino en toneladas en toneladas totales o sea que sí que es más difícil a lo mejor de encontrar datos diciendo pues han dieron 60 destructores o en 12 acorazados así que es más por ejemplo se suelen encontrar en toneladas totales sí sobre todo antes verá Javier Benamendi había mencionado 11 millones de toneladas de toneladas era lo que habían hundido los submarinos alemanes bueno pues yo creo que ese tipo de datos en una guerra como esta que era intentar ahogar al enemigo pues es importante ese tipo de datos no tanto el hundimiento de unidades militares tenemos aquí lucascampillo arroba lucasmilk en twitter dice podemos bueno pregunta ¿por qué Alemania no atacó masivamente escapafló al comienzo de la guerra? yo creo que lo hemos contestado cuando hemos hablado de la batalla de Finlandia porque es que lo importante es tener una 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 flota en potencia ¿no? y los alemanes les entraban sudores fríos pensando en qué podía pasar si no le salían bien la jugada Tony no yo imagino que hombre no eran tan inconscientes como para lanzarse contra una flota superior que pese a con una superioridad tal que pese a tener la ventaja del factor sorpresa posteriormente se le podrían girar las tornas y quedar completamente eliminada yo al menos es mi opinión creo que solo en los primeros meses de la guerra tuvo como una ventaja digamos en número Alemania pero muy muy poquito tiempo tuvo ventaja en Reynok en lo que fue el escenario del mar del norte hasta que ya empezó a llamar a los suyos Gran Bretaña que están por todo el mundo hay los cuatro que le cogió también los británicos a los chilenos y a los turcos sí me parece que entonces se quedaron ya con la superioridad de 2 a 1 con esos cuatro Javi no yo lo que creo yo creo que habría que plantear es que posibilidades tenía la Hoxie flot de llegar hasta escapa flossing que la detectaran en una época en donde bueno ya no son las marinas de vela al estilo Nelson donde una flota en el mar del norte podía perderse prácticamente del todo sino que ya estamos en una época donde tenemos los primeros aviones los dirigibles los radiogoniómetros es decir hay una serie el mar se ha encogido muchísimo y es mucho más fácil localizar la presencia de una flota en el mar bueno tenemos la última pregunta de Juan Carlos Arias Menéndez dice ¿a quién fue el mejor y peor general? yo creo que se refieren a comandantes o almirantes de los dos bandos ¿qué me decís? aquí ya podemos hablar de de Yelico y compañía venga esto es ya libre venga pues yo creo que por mí diría que el mejor británico Viti y el mejor alemán pues es ir es ir porque sí que supo por lo menos en Jutlandia a pesar de sus maniobras de para adelante y para atrás sacar de allí a la flota alemana es mi opinión y Yelico no era malo o sea de hecho él no quería ni el mando de la gran flota británica porque era más digamos un segundo un tío de logística que un verdadero comandante decisivo y simplemente se limitó en Jutlandia a mantener esta turco entre las dos armadas o sea no arriesgar la suya ni tampoco intentó a fondo destruir al alemán sino que en plan de meteros en vuestro cubil y fuera y en la parte de comandantes incompetentes o quizá más bien frikis había en la marina británica almirante Alar Budnoz que morirá en Jutlandia mandando un escuadrón de cruceros blindados que el Black Prince y así que todos eran hundidos y que era un personaje que hasta se ve que hacía boxeo en la cubierta de sus buques de guerra más de alguna vez había resuelto las discusiones allí a torta limpia vaya personaje este almirante en Jutlandia se llegó a cruzar directamente delante de toda la flota británica o sea de los cruceros de Vitti o sea Vitti tuvo que salirse de la línea porque llegó este con sus cruceros contra el Bisbaden que estaba ahí medio a punto de un diesel les lanzó se metió debajo de los acorazados alemanes y le dieron para el pelo pero es que claro sacó al propio Vitti de la línea de fuego que se quedó alucinado diciendo pero ¿y este? es este loco bueno Javi ¿tú cuál tienes de favorito y tal? yo es que soy poco dado poco dado a estos de mejor o peor oficial general y estas cosas porque son tantas las listas de circunstancias que convierten en un oficial con suerte en el mejor oficial o en el peor oficial que la verdad es que intento no hacerme demasiados planteamientos de ese estilo yo siempre he dicho o sea yo a mí no mucho el valor entonces para mí el mejor oficial pues ser cualquier oficial submarinista de cualquiera de los dos o de cualquiera de las potencias en conflicto que estaba ahí encerrada en un ataúd de acero esperando o escuchando las hélices de un destructor que le pasaba por encima o de cualquier buque enemigo es decir hay una escena por ejemplo que es muy interesante porque tenemos a ver si me acuerdo yo del nombre del submarinista a Beddingen efectivamente el mismo que muere que hemos contado como los persiguen un barco Q que el 18 de marzo de 1915 pues se encuentra con su submarino con su 29 en medio de toda la gran flota o sea estamos hablando de 29 acorazados y cruceros de batalla 24 cruceros y 22 destructores pues se encuentra ahí en medio y bueno lo único es que no tiene suerte no miento este es el Beddingen perdón este es el Beddingen que protagoniza las hazañas del U9 es decir que hunde el joven que sigue a Bukir y efectivamente en esta acción o sea él intenta disparar dos veces una vez contra el contra el Neptuno y otra contra otro barco hasta que es avistado por el Drigno y este lo pasa por ojo y lo parte en dos que es donde se pierde el submarino pero bueno pues imaginaros el valor que hay que tener para estar en medio de la Gran Fleet y en vez de sumergirse discretamente y esperar a que aquello pase se ha disparado torpedos de distros y niestros un poco inconsciente ¿no? también bueno hay que recordar pero también a los marinos mercantes que también se encontrán en situaciones hay una curiosidad por ejemplo cuando hablamos de la carrera al norte de Juslandia cuando están las dos líneas de cruce de batalla acorazados no sepa el pelo de pronto se cruzó entre las dos líneas un pequeño velero noruego de transporte o sea tú fíjate la situación del capitán cuando se le viene encima una batalla naval en que empiezan a pasar pues eso proyectiles de 300 o 400 kilos sobre él sí, sí sobre todo cuando se le pasó la borrachera sí, no yo debió decir pero madre mía ¿dónde me he metido? o sea esto pudo ser tremendo bueno pues hasta aquí dejamos la guerra naval y vamos a hablar de la bibliografía tenemos dos libros que tú querías recomendar David bueno yo en los libros donde más o menos me ilustran más que me encantan sobre todo el mar en la gran guerra de Luis de la Sierra pues que es un tío genial o sea además se explica las bateas que lo entiendes todo y que yo recomiendo recomiendo a todo el mundo que le guste la guerra naval cualquiera de sus libros porque son geniales y luego otro libro que se llama Historia naval de la gran guerra de 1914 a 1918 de Mateo Millet que es un libro al que hace también mucha referencia a Luis de la Sierra y que la gracia de este libro es que además está escrito en los años 30 o sea digamos que está muy cerca de cuando ocurrió la guerra y fue una gran investigación por parte de este oficial español que la verdad es que deja muy buen sabor de boca y explica además pues en primera persona muchos de los escenarios que él visitó por ejemplo te explica cuando estuvo en la gran revista naval de Spirgeat donde por ejemplo él vio cruceros como el Van der Tann o buques míticos de aquella época y explica pues las sensaciones que tenía este hombre después cayó en desgracia tú me comentaste y tal sí no lo que pasa es que ya cuando llegó la guerra civil sí que murió ten en cuenta que un militar está en la república y creo que fue pues eso por alguno de los bandos pues debió de ser fusilado y tal o sea que el hombre murió después justo al comenzar la guerra civil porque como tanta gente murió Tony a ver libros sí yo había recomendado dos evidentemente el clásico de Osprey de Jutlandia en 1916 y después ya como el que comenté ya que me gusta mucho el título personal que es el To The Last Salute que son las memorias del capitán de la marina austro-húngara Georg Von Trapp explicando sus acciones sus reflexiones en ese momento y viendo un personaje quizá muy diferente al Von Trapp que todos conocemos de Sonrisas y Lágrimas Guitarra Etelweiss y Torremi y de ficción tenías un par más ¿no? sí hay dos novelas una en castellano y otra en inglés y yo con lo que me introdujo bastante en el tema de la primera guerra mundial que encontré allí de ocasión es una novela que se llama Bautismo de fuego de Alexander Fullerton que está ambientada en Jutlandia es parte de una serie de novelas sobre Nicolás Everard un oficial de la marina real británica que después tiene dos libros más uno ambientado en el raid de Sebrou que comentaba David y otro hablando de los intentos de al final de la guerra de hundir el Geben allí en Istambul y en inglés el que me gustó mucho que fue quizá el que me hizo leer las memorias del capitán Bontrapp es una novela de un autor británico llamado John Beggins que se llama Sailor of Austria es la historia de un capitán de submarinos checo llamado Otto Proasca y sus diferentes misiones durante la primera guerra mundial en armas submarinas fijaos que bonito un capitán de marino checo que lo diría a día de hoy y su segundo era húngaro también con apellido estos Velasti o algo así es decir claro ves allí en plan novelado toda la convivencia de una tripulación con checo tres rutenos dos italianos y posteriormente bueno esta es una novela de una triología que habrá ahí el último libro es como si ya semos un previo que engancha al capitán bueno al Ingen Shifloidnan Proasca en Sing Sao en una fuga muy parecida a la que explicaba Javier con los marineros del del Enden y el libro entremedio es el leve escarceo que tiene Ingen Shifloidnan en la Fuerza Aérea Austro-Húngara también otro auténtico otra historia muy bizarra y que también te hace te hace te hace querer el Imperio Austro-Húngaro bueno pues tenemos también Javi te iba a introducir ¿qué libros tienes? bueno yo es que para empezar totalmente off the record lo que comentaba Tony del Marino Checo submarista checo me recuerda mucho al almirante Horty durante la Segunda Guerra Mundial fue almirante en un país que no tenía mar y regente en un país que no tenía monarquía pero bueno aparte de eso yo sí hay dos libros pues por un poco por completar lo que han ido diciendo los compañeros tenemos además esta vez lo voy a dar los dos en español tenemos Enden las hazañas del famoso crucero alemán en los mares de oriente escrito por Helmut von Mucker que publicó Inédita que es un libro bueno pues que narra bastante bien sobre todo toda su primera parte las acciones de este corsario y luego su segunda parte pues bueno todo el encarcelamiento en los años que pasaron en Malta encarcelados pues los marinos que estaban a bordo y luego tenemos Jutlandia de Sergio Balzania que publicó Ariel que bueno pues el que le interesa esta batalla más en concreto son 230 páginas dedicadas a la batalla de Jutlandia que dan bastante información bueno también decir verdad David que bueno que de Jutlandia en inglés habrá lo que no está escrito verdad bueno es que en inglés tienes o sea ya está libros técnicos monográficos de los acorazados de batalla de los destructores los submarinos de todo de todo ya hay bastante información sobre todo británica porque creo que fue una de las de las guerras donde digamos que tenían una de las flotas más importantes y como resultó misteriosa pues la han hecho mucho la pelota claro de los cruceos de batalla que se me olvidó decir antes que bueno estos barcos al final en 1922 con el tratado de Washington pues resultaron inservibles pues ya no tenían tanta velocidad respecto a los acorazados que estaban surgiendo y fueron el germen de los portaaviones o sea la última línea de acorazados de batalla donde estaban el reino y el repulse que sí que estuvieron en la segunda guerra mundial los últimos sí que se acabaron convirtiendo en portaaviones como Delorius y decir pues que eso que la segunda guerra mundial también siguieron con la tradición de la primera de explotar de un solo tiro como le pasó al Hood frente al Bismarck muy inglés bueno Tony también añadir que en el capítulo de memorias que tanto estuvo en moda si buscáis por Google hay una web en la que puedes encontrar todas las las memorias que escribió el almirante von Schir explicando toda la operativa de la flota de alta mar alemana las decisiones porque lo tomó las batallas desde su punto de vista y también hay otras memorias muy interesantes que si hubiera estado aquí Hugo supongo que las habría comentado las hablamos ahí a nivel de Whatsapp que son las de Feli el conde Félix von Luckner que es fue a bordo de un velero estamos hablando así un velero el Seatler se lanzó en una misión de corso contra las flotas aliadas y tiene momentos no le he dado a leer he buscado un poco allí sobre ellos y bueno tiene historias graciosas como el momento en que el velero enmascarado como buque noruego es abordado por un trozo de abordaje británico para inspeccionar el buque y en el camarote del capitán se encuentran pues a una chica que en realidad es un marinero disfrazado tapándose la boca con peluca que no puede atender a los británicos porque tiene una infección de dientes y un dolor de molas impresionante y bueno los británicos evidentemente en vez de bueno en vez de ser corteses y ofrecerle los servicios del dentista o del médico de a bordo que hubieran echado al traste el engaño decidieron no molestar a esa dama en apuros en fin bueno tenemos aquí nos han hecho una pregunta un poco inusual porque nosotros no nos dedicamos a esto pero como ya nos habían preguntado anteriormente yo que sé temas de la edad de la vela y cosas de estas pues bueno tenemos juegos vamos a hablar un poco de los juegos dice Carlos Yagüe una portada de los juegos de PC multijugador que están en el horno fuerzas navales del War Thunder War of Warships estaría muy bien maniobras en T tiro naval en fin tú aquí Tony habías apuntado uno ¿no? bueno yo que he apuntado no es de PC es de tablero es el el juego de Avalanche Press que es el Great War at Sea que es un lo he dicho un juego de tablero de estrategia naval tanto estratégica como táctica con toda una serie de módulos el de Hoodlandia el de Cubre Hoodlandia también tienen uno ambientado en el Mediterráneo en que se ve la flota flotas italiana y austrohúngara incluso hay escenarios hipotéticos con una intervención española y bueno a nivel de videojuegos no ahora mismo de cabeza no me viene nada no sé vosotros no es que es un tema no son los típicos juegos a los que más generalistas ¿no? yo conocía por eso yo ahora mismo me ha venido el Flash y HPS Simulations que hace juegos de turnos y así sacó uno de sacó uno ambientado en Hoodlandia ahora me ha venido un juego a turnos de la vieja escuela moviendo lo más semejante a un juego de tablero convertido en un PC o sea no es un otro juego como el estilo Panther ¿no? de ese rollo es que el problema de hacer un juego táctico ahora con el multijugador pues hay más posibilidades pero el problema de hacer un juego táctico es que antes cuando funcionabas jugando tú solo contra la máquina ¿cómo manejabas una flota entera? la máquina sí puede manejar varios barcos y tal y yo conozco un par de juegos por ejemplo el Age of 6-1 y el Age of 6-2 que pues sí podía llevar una flota pero claro ¿cómo manejabas una flota entera con 20 barcos y emulaban la batalla por ejemplo de Trafalgar o de San Vicente ¿cómo emulas esa batalla y manejas 50 barcos a la vez? ahora con multijugador cada uno puede ser el capitán de un barco entonces actuar coordinadamente e intentar ganar pero bueno yo creo que en los próximos meses y años vamos a ver mucho adelanto en este tema y también que se hagan más generalistas porque si sigue siendo pues un subgrupo de juegos para frikis pues bueno mal vamos ¿no? pues el Empire Total War tiene un buen simulador naval pero el problema es que si tú intentabas manejar yo me acuerdo que si tenías que llevar cuatro barcos era imposible combatir con cuatro barcos enemigos que no podías manejar como acabar la cosa es que la definición es que tú puedes hacer una cosa por B pero el ordenador no puede hacer claro exactamente entonces tú no puedes manejar los cuatro y tal independientemente bueno de Tony bueno haciendo un trabajo de búsqueda un poco rápido hay una web stormpower.com que hay un juego hootlandia me parece bueno tiene bastante buena pinta de Stormiguel Studios me sonaba haber visto algún vídeo en Youtube de alguna partida de estos y es más por lo dicho a tiempo real no tanto a turnos pues mira yo creo que en este tema como a nosotros nos supera un poco porque algunos ya estamos retirados de estas lides nos vamos a a remitir a los de nuestros amigos de Lode la órbita Endor y vamos a remitirles también a Diógenes Digital que bueno que tratan estos temas entonces seguro que ellos van a saberlo responder mucho mejor en Twitter los podéis encontrar arroba la órbita de Endor en un caso y el de Diógenes Digital os lo digo ya pero creo que también es arroba Diógenes Digital a ver no es Diógenes Digital 1 bueno ha llegado la hora nos lo están indicando así que ya la campana de la guardia de mediodía vamos a despedirnos y nada despedimos a Tony ya sabéis en Twitter arroba Lord Siren Cester despedimos también a Javier Beramendi arroba Tantan Beramendi que también lo podéis encontrar en el grupo de estudios de historia militar gen.es y despedimos también a David arroba David Nagan en Twitter bueno blup 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 vamos a despedirnos inversión inversión venga a ver face y todo adiós adiós chao chao que ustedes no la den bien eso siempre finéis no la den bien pero no la den bien no la den bien Gracias por ver el video.